¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a OG Series! ¡Bienvenidos a la Mejor Lía de Clash Royale, a la Liga de Chispitas! Estamos con esta jornada 4, con el cierre de la misma, me presento, soy Alex Polo y me acompaña mi compañero Albertus. ¿Qué tal estás? Muy buenas Alex, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva jornada. Para cerrar esta, bueno, ya visteis cómo terminó la otra, no nos quedamos cortos con esta, vamos a ir cerrándola porque la Liga ahora mismo está que arde. Alex, esto está que echa chispas, nunca mejor dicho, y es que en la tabla, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, las cosas están realmente apretadas. Sí, quizás ya empezamos a ver con el de venir de las jornadas cómo equipos se van quedando atrás, cómo equipos empiezan a despuntar. Por la parte superior tenemos a Quesito, LGN y Giants. Hay una Quesito con la oportunidad esta jornada de colocarse como líder en solitario, pero bueno, lo comentaremos ahora después. Y por la parte inferior tenemos todo lo contrario, Artic y Kif, que están ya no estancados, sino que están con cero victorias, cero puntos, y uno de ellos tiene hoy la oportunidad de empezar a subir, ¿no? Lo tendremos en el segundo partido del día de hoy, Artic, que se enfrentará a Arena Quesito precisamente, pero comenzamos ya con este partido, con el partido primero, que es este Mad Lions contra iMonkeys. Duelo en la parte media de la tabla y uno de los dos irá para arriba y otro para abajo. Si es iMonkeys, la verdad que se queda en una situación muy precaria, empatado con esos dos equipos con cero puntos, Albertus. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Como tú bien dices, ahora mismo aparentemente lo que podemos ver en el papel, lo que podemos ver en los números de la clasificación, las diferencias son abismales, son enormes y bueno, podríamos decir que cualquier desliz, cualquier punto que te dejes ahora mismo por el camino va a afectar muchísimo en un futuro y en especial para estos equipos que andan por la parte abajo. Oye, no nos dejan ni comentar las alineaciones, Albertus, ya tenemos la primera partida, Sejo contra Luis. Ahora, cuando acabe este mes también daremos un pequeño repaso de las alineaciones, pero están los jugadores con ganas de jugar. Es normal porque tenemos por primera vez en el día de hoy al cazador y a los tapis disponibles, Albertus, ¿qué te parecen estas cartas? Pues sí, la verdad que tengo muchísimas ganas de verlas, más que nada no por ellas dos solos, sino porque ahora mismo el meta ha cambiado muchísimo, estamos viendo una variación de mazos impresionantes y de momento lo que estamos viendo ahora mismo es un minero por la parte de la derecha y un cañón con ruedas que nos tienen bastante acostumbrados a vernos, ¿no, Alex? Sí, el minero que nunca cambia, tronco para limpiar la pandilla, aparece el mega caballero para dejar sin ruedas, para pinchar las ruedas a ese cañón, se ha equivocado de barrio, megasbirro que dañará bastante al mega caballero, pero los murciélagos quieren acabar con su vida, golem de hielo para distraer al mega caballero, los murciélagos que le hacen bastante daño y este push parece que se va a quedar en nada. De momento, tradeos cortos y el mazo de Luis que parece un main air control, de momento, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, vamos a ver si nos sorprende con alguna cosa, me imagino que tendrá alguna variación, puede incluso que le haya metido un globo, ese mazo podría llevar un globo y Sejo, pues, se apostaría por un cementerio, a ver si nos sorprende con algo diferente, pero bueno, me la pongo a este globo, como te decía, y tiene que usar el minero de forma defensiva, así el cañón que está golpeando, vamos a ver si consigue parar ese globo, porque va directo a la torre ahora mismo. Sí, parece que lleva bastante vida, puede llegar a tener su paquete, tornado para echarlo para atrás, minero que tiene que ir a patita hacia la torre, me ha dado dinero para distraerlo, cuando tienes que usar minero defensivo, no es una buena señal, para los que estén un poquito desubicados, Maldayons, Sejo, que está en la parte inferior, y Monkeys, para los que ojo a Luis, que está en la parte superior, aquí tenemos al cazador, primer cazador de la liga de chispitas, que le va a intentar dar caza al mago de hielo, y ya entra ese veneno para mermar su vida, ya sabemos que esta carta de cerca hace un daño abismal, de hecho más que un peca. Pues sí, sí, la verdad que sí, aunque he de decir que estaba fijándome ahora mismo el megacaballero, no sé qué ha pasado, pero yo creo que lo han nerfeado o lo han hecho o algo, porque no pega como pegaba antes, ¿no? Bueno, ha sido saltando igual, pero no sé, yo la veo un poquito más débil, vamos a ver cómo para ahora mismo la pandilla, que esta sigue haciendo un daño terrible, a pesar del nerf que le han metido a esos murciélagos, utiliza al mago de hielo perfectamente para pararlo, aún así, al final siempre alguno de los duendes que se escapa, ¿no? Te mete un navajazo así por la espalda. Bueno, pues de momento no nos enseña su win condition Sejo, yo digo que ahí está, ahora sí, a sacar el cementerio, y vamos a ver, porque el cazador, sabéis que pega cada 2,2 segundos, así que podríamos decir casi que es la peor carta para defender un cementerio, y así está dejando la torre ahora mismo Sejo. Sí, porque además entraba bien en ofensivo, la torre que se queda por debajo de 700 de vida, es bastante daño que han conseguido aplicar, y además sus torres están bastante bien colocadas, más la año en este momento con ventaja, pero el globo puede cambiarlo todo, globo de Luis que acompaña con golem y con cazador, cazador que acaba rápidamente con ese megasbirro, entra un cañón con ruedas, pero el globo va a entregar su paquete, el zap, que es bueno, el tornado que también lo deja centrado, pero sigue quedando mucha vida, aparece megasbirro para dar una colleja, sí, va a ser suficiente, vamos, y el minero, el cazador que también lo va a hacer, golem por la parte derecha, las vertus. Pues sí, fíjate, de momento decide cambiar de líneas ahora mismo Luis, se viene ese globo por la parte de la derecha, el tornado es un counter terrible, no lo está consiguiendo, no está consiguiendo hacer que llegue, va a zaper ahora mismo me imagino para cambiar el target de la torre, así es, aún así el megasbirro llega un paquetito del globo, no es suficiente, la torre que baja un poquito más, pero la torre ahora mismo, Sejo la tiene prácticamente hecha, lanza esos murciélagos para defenderlo, el veneno, uno de ellos ya golpeado, todos han golpeado y esto va a ser la primera torre para el jugador de Mad Lions, ahí está, se viene además el tronco, así que primer puntito para el jugador de Mad Lions, que está claro que esta partida estaba bastante a su favor en este sentido. Desde el primer cementerio ya era suyo, dejaba la otra muy mermada, ya solamente tenía que controlar un poco la partida, defenderse bien, y ahí está, primer puntito de Baisejo, que de hecho los jugadores no nos han dejado ni recortar el formato, así que lo hacemos ahora mismo, tenemos un mejor de 5 entre 5 jugadores de cada equipo, en cuanto 3 de ellos consigan una victoria, será victoria para su equipo correspondiente, dentro de cada duelo individual entre ellos, será un mejor de 3 y tendrán disponibles un ban para cada uno, que afectará de forma global, es decir a los 2 jugadores, pero solamente durante su enfrentamiento particular, así que ahora podemos conocer cuál es el ban por parte del jugador que ha perdido, que es el de Luis, así que decide banear el tornado que ha hecho mucho daño, y esto puede ser un indicativo de que quiere volver a jugar ese globo bombástico. Sí, vamos a ver, a ver si vuelva a jugarlo, sería muy obvio, volver a jugar ahora mismo la misma carta habiendo baneado su mayor counter, pero bueno, es una posibilidad, también puede ser que meta un montapuercos, que también es otra carta que el tornado la destroza, en verdad, ¿a qué carta no destroza el tornado? Yo creo que ahora mismo el tornado podría decir que es counter de absolutamente todas las cartas, ¿no? Así que bueno, me parece un buen ban, me parece un buen ban para que no, más que nada, para que no te quite la skill, ¿no? Básicamente es la única carta casi, yo diría, que te reduce tu skill, ¿no? Lo que puedas engañar, lo que puedas sorprender, absolutamente cero. Así que bueno, vamos a ver si se vuelve a jugarlo. El mazo no da mal, al final el globo ha llegado una vez, pero no ha sido suficiente. No, además, aparte del globo, también afecta a montapuercos, como decías tú, y imagino que también al barril, el logbait, pero el logbait está ya tan nerfeado que es difícil encontrárselo. Ya tenemos la partida lanzada al reto por parte de Baisejo en cuanto a acepte su rival, de hecho es ya. Luis no quiere dejar ni un segundo entre partidas. Tendremos ya la oportunidad de ver cómo se decata esta primera partida y quién empieza con ventaja. Ya sabemos que si vemos un 2-0, pinta bien para el equipo que lo consigue. Doble recolector de ambos, así que vamos a ver un mazo con cartas caras. Pues sí, la verdad que sí, eso pinta, ¿no? Pues me imagino, de momento el trío Mosqueteras nos ha dejado jugar, se viene en minero por la parte de la derecha, no lo interceptan, no llega a interceptarlo con ese espíritu de hielo. Ahora sí, esos, ¿cómo lo llamabas tú? ¿Anti-disturbios era o algo así? Sí, anti-disturbios, anti-disturbios. Anti-disturbios, me encanta. Tienen a tomar las manifestaciones. Además, son el punter de la pandilla. Está todo hilado, Alberto, está todo pensado. Pandilla, que acaba con los esbirros, aparece un príncipe de baisejo. Y a ver cómo lo para aquí Luis, de momento por un golem de hielo, que imagino que será suficiente para pararlo. Y además un ariete, ojo lo que está preparando aquí Luis, ¿eh? Pues sí, ojo, se tiene que defender ahora mismo, no tiene cartas en la mano exactamente para defenderse de una manera correcta. El ariete, que se va directamente a por la torre. El príncipe, que se vuelve a dar la vuelta y ahí está ese cazador que destroza a los bárbaros literalmente. O sea, es que tú fíjate cómo desaparecen las cartas. ¡Qué pasada! Esta noche cenamos bárbaro al horno, dice el cazador a la torre, que no le hace tanto daño. Ya vemos que es muy poquito el daño que le aplica porque sus bandas se dispersan mucho, pero ya le da un toquecito a ese primer arrumaco, a ese golem de hielo aparece. La pandilla por detrás, va a empezar a dañar, lo dicho, antidisturbios contra la pandilla. Esta vez que van a ganar los antidisturbios, no, la pandilla sigue con vida, van a morir los esbirros. Doble recolector por parte de Luis, doble también por parte de baisejo. Entra un minero para acabar con esta situación. De hecho, es congelado y el cazador clavar, escopetazo en el pecho al Vertus, destrozado. Sí, sí, y desapareció, ¿no? Increíble. El cazador, que no sé por qué no lo han llevado fantasma, porque es lo que hace con todas las cartas, ¿no? Hace que desaparezcan de una absolutamente. Bueno, pues tríos mosqueteras por parte de Luis, que ahí está. Baja ahora mismo, según lo decía, y vamos a ver qué carta, si tiene algún counter exacto en ese mazo baisejo. De momento, el trío que es interceptado por esos guardias por la parte de la izquierda, por la parte de la derecha, el diete que va a hacer de las suyas, llega a la torre. El príncipe, que no termina de destrozarlo, y la mosquetera que va a quedar viva, la mosquetera que va a golpear un poquito la torre de la derecha todavía, y el cazador, que ha salido por la parte de la izquierda a no hacer mucho, la verdad, a defenderse ese reconector, ¿no? Pero fíjate ahora mismo, Luis, que tiene ventaja prácticamente de todo. Golem. Sí, Luis, que tiene ventaja. Esa mosquetera que se hacía el auténtico carro, entra Golem, cazador y guardias por detrás, pandilla para acabar con el cazador, le empiezan a dar ya los duendes con puñal, se queda con vida, y esto puede ser daño hacia la torre. Entra arriba para distraerlo absolutamente todo. Los golems pegando por la parte izquierda. Una mosquetera hace daño a la torre, se queda por debajo de mil de vida. El príncipe que va a morir ante esas dos mosqueteras, cazador que no va a ser suficiente, y ahora tienes que defender este puz restante, Minero, junto con esta por la parte derecha. Aparecen los espirros para defenderlo, no sé si va a ser suficiente, además el zapo es bueno por parte de ambos. Esa torre que parece que va a sobrevivir, pero dos mosqueteras pegando a una torre, sabemos el daño que puede llegar a hacer. 9 segundos, y la torre de Sejo muy tocada, Albertus. Pues sí, aumenta la partida que la tiene controlada Luis, se viene el ariete por la parte de la derecha, la pandilla también, mete el cazador, no llega a impactar esa ariete, el cazador que va a morir. Al final, esto es torre para el jugador de Emonkid. Bueno... No es fácil, Albertus. Atacar con el golem y defenderte a la vez de lo que te... Imposible, ¿no? Te gastas 8 delixir ahí de golpe absolutamente, y con todo lo que se tenga por la parte de la derecha. Era muy obvio, ¿no? Yo creo que además estaba esperando eso Luis, estaba esperando, ha dicho, en cuanto se gasten los 8 delixir de Segolem, le lanza hasta la suegra, ¿no? Y a ver cómo lo para. El cazador, que es una buena opción, pero es que con esos 2 segundos que tardan en disparar, no le da tiempo, ¿no? Al final, al final, el pobre, le tenemos como superhéroe y no es tanto, ¿no? Además, que se nota que lleva poco tiempo el cazador con nosotros, porque como que tenía dudas a la hora de cuándo usarlo, si usarlo para el minero, si usarlo para el tripe de mosqueteras, como que le ha costado un poquito ver cuál era el hueco del cazador en su mazo, al final hace algunos traídos un poquito raros, y el problema que tenía era que ha sufrido mucho daño en una torre, y tenía que atacar con un push muy lento, que era el de Golem, entonces en esa carrera de daño siempre va a tenerlas de perder, y los 2 push que ha tirado por la derecha, uno con minero y pandilla, y luego posteriormente con pandilla y Ariete acababa con esa torre, 1-1, así que tendremos que vivir esta tercera partida con todo en juego. Recordamos, Albertus, que tenemos un hashtag con el que podéis interaccionar con nosotros para decirnos qué os parece el cazador, para deciros qué os parecen los zapis, si os parece uno más fuerte que el otro, hashtag Liga Chispitas, y además podéis compartir el streaming, que es gratis, Albertus, lo gratis siempre gusta. Pues sí, sí, lo gratis siempre gusta, ¿no? La verdad que nos ayudan, no a nosotros, sino a todo el mundo, cuanto más gente hay aquí al final, esto es lo más interesante. A la comunidad de la Royal, que queda más bonito. Sí, a la comunidad de la Royal, no más que nada, a lo que es el stream, ¿no? Puedes charlar con toda la gente, puedes apoyar a tu equipo, puedes criticar a los que, lo que ha hecho, ¿no? Las cargadas que hacemos todos, y las cosas, nos gustan que nos lo digan y nos lo repitan. Así que, bueno, por cierto, no nos olvidemos del ban de Sejo, que es Dragón Infernal. Estamos a punto de entrar a la siguiente partida. Bueno, Dragón Infernal, vamos a ver por qué ha hecho este ban. Me parece interesante, ¿no? No lo hemos visto de momento todavía en partida y ha decidido quitárselo. Dragón Infernal y Tornado, que se quedan fuera, pues están haciendo los dos bans un poco curiosos. Antes veíamos el Tornado, aunque nos parecía raro que volviese a jugar el globo, y ahora vemos un Dragón Infernal. Quizás para repetir con este golem con el que ha perdido puede ser la opción. No se le veía del todo incómodo, pero sí que es cierto que al tremazo rápido o el cicado rápido del rival lo ha pasado un poco mal. Así que si quiere quitar de medio este Dragón Infernal, al menos para que sus tanques tengan eficacia. Creemos si es un poco el típico del ban farol o el ban orientado a jugar algo. No sabemos por dónde irán estos jugadores, pero lo que está claro es que ya empezamos a ver esas cartas nuevas que nos gusta. El cazador, que de momento lo estamos viendo en todas las partidas. Ya pasó, de hecho, este fin de semana en Gamergy, en esas finales de la Superliga Orange y Gamergy Masters, y se notaba que el cazador como carta defensiva, tanto para parar tanques como para parar el minero, es una carta demasiado buena. Es impresionante. Si es verdad que hay que todavía, como tú decías, testarlo un poco más, ¿no? Y ya tenemos partida, vamos para adentro. Y bueno, me parece interesante, ¿no? Saber, por ejemplo, si lanzas a un trío mosqueteras, a dos mosqueteras, si las para de golpe, ¿no? Si las fusila y si las quita de golpe o no. Hay que chequearlo, ¿no? Todavía van a ver cómo funciona, porque es una carta muy interesante. Pero sí que es verdad que los jugadores ya la están usando, saben que está rota, que hasta que aprendamos a usarla bien, es momento de usarla. Así que bueno, P.E.K.A. por parte de Luis y Globo por parte de Sejo, Alex. Sí, además la defensa de Baisejo no parece demasiado buena para ese P.E.K.A. y entra Mega Caballero por la parte derecha. Guardias que no van a detener a ese globo. Tendrá que tirar algo más. P.E.K.A. que sigue con muchísima vida. Salta ya. El Mega Caballero sobre uno de los guardias. Aparece la Bruja Nocturna y ese globo que va a pegar de gratis. El P.E.K.A. sigue avanzando. Primer paquete del globo. Va a llegar el segundo. Veneno por parte de Baisejo. Los dos jugadores que no saben que aquí hay que defender un poquito. P.E.K.A. que empieza a pegar a los guardias. El veneno que va a acabar de hecho con ellos. Y aparece un golem de hielo como MVP para poner el pecho. La torre de la derecha que cae por parte de Luis. La torre de la izquierda de Sejo se queda a mitad de vida. Y en este primer intercambio de golpes que creo que se lo ha llevado de momento el jugador de Mad Lions. Pues sí, le ha salido rentabilísimo. No sabía yo que iba a conseguir defender como defendido. Pero se viene el cementerio por la parte de la derecha. Ahora ya no tiro a los guardias porque se le acaba de gastar contra el P.E.K.A. los esqueletos que ya están pegando el golem de hielo. Además que se suma la fiesta para seguir golpeando y tirar la torre abajo. Esto va a ser otra torre. Al final sí podemos decir que ha sido prácticamente torre por torre. El Elixir ahora mismo Luis está a 10 ahora mismo. Y Sejo va a un par de gotitas por debajo. Así que les ha salido igual de rentable. Se viene el globo ahora mismo por la parte de la derecha. La mosquetera que enchufa al globo. No se va a distraer con él. Puede que dé un impacto. No va a dar más que eso. No da ni eso. Zap que es muy bueno. El golpe al final se lo va a llevar la pobre que lo ha defendido. La mosquetera se lleva el daño de muerte de ese globo. Siguen avanzando los guardias ya sin escudo junto con la mosquetera. Eso va a ser daño para la torre central. Pero creo que Sejo no lo quiere ni siquiera defender. Mazos muy ofensivos los de ambos. De momento esbirros por la parte izquierda. Bruja nocturna también. Y ya tenemos todas las cartas salvo una de baisejo por conocer. Nos queda ese cementerio por la parte derecha de Luis. Aparece también el golón de hielo para tanquearlo. Veneno ofensivo. Y esto que va a ser bastante daño porque el golón de hielo empieza a tanquear. Los guardias que no dan abasto para defenderlo. Se va a quedar a torre por debajo de los 2000 de vida. Pero el mago eléctrico conseguía hacerlo. Entra el globo. Entra el minero. Y la mosquetera también. Así que esto puede ser bastante daño a los Virtus. Pues sí. Vamos a ver el globo que parece que va a llegar. Va a llegar. No va a llegar. Al final no llega. No llega por una pizca de nada. El daño y muerte es que va a llegar. Y fíjate la cantidad. Quería haber hecho hincapié en la cantidad de elixir que se ha gastado Luis. Perdón. Esejo en defender ese cementerio. Y aún así no lo ha repercutido. Sigue haciendo daño con ese globo. El globo que va directo. Esta vez la mosquetera se distrae con esos guardias. El globo que es muy bueno. Es interceptado por los guardias. Pero el globo va directo. Va directo. Va directo. Y llega. Hace torre. Coge de la torre. Y esto se va a quedar a 300. 400. Apenas de vida. La ventaja es que la coja ahora mismo Sejo con ese globo. Pero ya sabemos cómo suele el cementerio. En una. En cualquier oportunidad. Se te escapa y se te va. Se viene el minero por la parte de la izquierda. El globo que va a llegar Alex. Y lo podemos cantar. Cántalo porque esto es... Esto es el triple. Stephen Globito que se lo lleva. Esto que es para Man Lions. El primer punto de la eliminatoria. Que se acaba llevando el globo que no tenía defensa posible. Así que ya tenemos el primer punto. Sejo. Hace lo posible para que Man Lions esté por delante. Y será la responsabilidad de Anto para Imonkeys o de José Manuel. Seguir sumando puntos en el marcador global. Lo dicho. Primer punto para Man Lions. Necesitarán dos más. Y como consigan este siguiente se van a poner muy por delante. Yo y Jazz. Desde la primera jornada. Creo que no vemos una remontada de un 2-0. Así que aquí importante que José Manuel sea capaz de cerrar esto. Y que Anto no deje escaparlo. De momento hemos visto cómo las cartas no nos van apareciendo en el meta. Cómo el globo sigue estando fuerte. y esta partida defensas no había. La verdad. Estamos en unas fechas muy malas como para andar bajos de defensas. ¿Eh, Albertus? Total, total. Yo estoy bajo de defensas. Estamos todos bajos de defensas. O sea, estamos todos pelados con este frío. Pero bueno, sí. Como tú bien dices, ahora mismo un 2-0, sobre todo para la mentalidad. Un poquito psicológicamente afecta. Sobre todo para el jugador. Tercer jugador que juega esa presión es fundamental. Saber que si te vas, que si pierdes, no hay uno que te lo pueda arreglar. Así que sí que es verdad que es muy importante tanto para Mad Lions llegar a este segundo como para Emonkeys poner este primer puntito. Pues como tú, como decíamos, ¿no? Pues esa seguridad que te da a la hora de jugar. Sí, sobre todo porque creo que la comunidad de Colorado es una comunidad de momento con jugadores muy jóvenes en media. Y tener la responsabilidad de que tu equipo pierda o gane una jornada en esa tercera partida es algo complicado. Lo vimos en la primera jornada como que sí, te remontaba un 2-0 a Giants, pero a partir de ahí creo que solamente hemos visto una remontada más. Creo que fue también, de hecho, en la primera jornada. Y a partir de ahí, siempre que había un 2-0, si no se ganaba en esa tercera, se ganaba en la cuarta. Mucha responsabilidad para jugadores muy jóvenes y al fin y al cabo ese 2-0 que importa mucho conseguirlo. Y muchos equipos vemos cómo colocan en la tercera partida o a su jugador mentalmente más fuerte o quizás a su jugador estrella. Así que es el punto de inflexión desde luego en este formato que utilizamos en Liga Chispitas. Y creo que el segundo escalafón de importancia sería este segundo partido porque es el que te coloca con empate a 1 o con 2-0. Así que vamos a hablar ahora mismo. Tendremos a José Manuel y a Anto. José Manuel por parte de los Leones y a Luis por parte, ya Anto por parte de Monkeys. De hecho, ya tenemos partida y vamos a ver quién se lo lleva, si el León o el Mono, Albertus. Pues sí, vamos a ver. De momento, Anto por la parte de arriba, José Manuel jugando para Mad Lions por la parte de abajo. Los dos que se dan esa buena suerte, ¿no? Siempre fair play ante todo y cada uno que saca su forma de choza, ¿no? Una choza de duendes por la parte de arriba y esa lápida que desgraciadamente no va a conseguir pasar de esos pocos duendes. Minero por la parte de la izquierda que no va contra la choza, la bola de fuego que es muy buena. Intentaba yo, creo que había intentado un poquito de predí. No ha llegado para nada, los duendes simplemente se lo han quitado de encima y bueno, pues se tira ese veneno a la lápida. No sé yo, ¿no? Si haberle tirado un veneno a la lápida ha sido lo mejor. La cosa es que esos guardias de momento se van a quitar duendes como no está escrito. Y los guardias, los anti-sturbios que empiezan a avanzar mueren y esa choza que ha salido muy rentable por parte de Anto aparece ya el barril de esqueletos que lo empezamos a ver en la jornada anterior. Y ahora ya vemos cómo está bastante correcto y entra Mega Caballero por la parte izquierda, Saboso de Lava por la parte derecha de José Manuel y hay que defender esto. Aparece la lápida, lo va a hacer bastante bien. Zapa además para acabar con sus murciélagos. El Mega Caballero que sigue avanzando por la derecha aparece ya o va a empezar a golpear ese barril de esqueletos, se va a quedar en mitad de las torres y el Mega Caballero que va a empezar a impactar a la torre. Dragon Infernal que va a parar sin ningún tipo de problema a este Saboso de Lava. Ya nos han enseñado los dos sus armas, nos han enseñado con qué van a competir y ahora queda a ver quién las utiliza mejor al Virtus. Pues sí, fíjate además que Anto ha conseguido, bueno, digamos José Manuel ha conseguido que le active la torre del rey. La torre del rey de José Manuel está activada, cosa que bueno, pues es un plus, ¿no? Que le va a venir ahora mismo para defenderse de esos, sobre todo por ejemplo, esos esqueletos, ¿no? Que ahora mismo son tan 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 molestos que realmente hacen tanto daño. Pero bueno, máquina voladora por la parte de la izquierda sigue haciendo un poquito de daño en la torre de la izquierda de Anto y el Saboso que decide cambiar de línea. Se viene el minero con el globo, con el globo esquelético por la parte de la derecha. Esos guardias que si se van y pasan de largo va a tener un pequeño problema porque son muchos esqueletos, dos de ellos se dan la vuelta. Aún así recibe un poquito de daño y Saboso que lo defenderá, me imagino, con ese dragón infernal o los murciélagos, Alex. Ahí está. Sí, además aparece el minero que no recibe el daño directamente del dragón infernal. Los espiros van a morir gracias a ese veneno y los sabuesillos que también lo van a hacer. La torre que se queda bastante dañada, no lo suficiente quizás, me da caballero para empujar, para decir, oye, esta torre es mía, directamente es el minero. Y Saboso de Lava que se va a enfrentar de frente. La super pesadilla es el dragón infernal, pero la máquina voladora puede acabar con él antes que acabe el dragón con su vida. Entra también el barril de esqueletos que no va a morir, que va a seguir avanzando. El minero además que está como tanque, veneno ofensivo, por si acaso decide jugar aquí algo como esos esbirros. Ya explota el barril de esqueletos y va a ser bastante daño a la torre, no la deja. No muere y esos sabuesillos van a empezar a hacer daño a la torre. Minero por la parte trasera. Mucha igualdad, Albertus. Pues sí, ahora mismo sí, fíjate que además tiene que usar ese barril de forma defensiva. La bola de fuego que es muy buena, pero no mata al dragón infernal. Al final se va a defender la máquina voladora que golpea una última vez. 3-2-2 la torre de Anto. 7-48 y se viene el minero por la parte de atrás. Perfecto, como la ha adivinado más. Recordemos que la torre del rey está activada, por tanto, también defiende en caso de que no consiga adivinarle el minero. Se viene esta vez el minero por parte de José Manuel por la parte detrás. Le cae un mega caballero encima en la cabeza. Esos esbirros, no me salía la palabra, que no van a llegar. Y la torre se queda 57. No sé si está Zap porque lo han cambiado y si estoy sincero, Alex, no sé si llega o no llega. Lo dejaría uno en la torre. No sería suficiente un daño en el Zap. Necesita otra bola de fuego. Ahí está. Y ahí está. Sí que es Zap con minero, que sí que es suficiente. Y ahí está. Se lo lleva, de momento, el jugador de Mad Lions. Y aquí tiene bola de partido para poner este 2-0, para ponerse por delante. Y pinta bien las cosas para los leones. Los monos que tienen que empezar a espobilar. Pues le va a escapar esta victoria. Y con un 2-0, ya te digo, es muy difícil remontarlo, pero no imposible. Ya lo vimos la primera jornada, así que se podría repetir. Vamos a ver qué decide banear aquí el jugador de Monkeys, porque realmente le ha hecho daño un poco todo, ¿no? Pero el Sabueso le ha costado pararlo y creo que es la combinación de defensa y de ataque lo que ha hecho que sea imposible para él ganar esta partida. Sí, yo creo que sí. Yo la verdad que no sé muy bien por qué. Si vas a meter una choza, por ejemplo, como es una lápida, una choza entre comillas, un edificio, por llamarlo de alguna manera, creo que es mucho más rentable meter una choza de duendes. Aunque te cueste dos más de elixir, al final elixir ese no se va a notar tanto y te da una constancia, te da una defensa muy grande, ¿no? El barril de esqueletos la verdad es que ahora mismo está muy fuerte. No sé por qué no lo hemos usado antes, porque defenderlo de verdad, lo ves venir y dices, venga, venga, tengo el tap preparado, tengo el tronco preparado, pero es que al final, no sé, por tres o por cuatro al final siempre fallas de alguna manera, ¿no? Así que, bueno, en este sentido es otra carta que también nos tenemos que acostumbrar a defenderla porque no es tan fácil. Es una carta para mí curiosa, ¿no? Porque es una unidad de daño a la que le tienes que hacer daño singular a ese barril, pero cuando explota tienes que tener daño en área. Entonces es difícil de defender por ese concepto. Además suele aparecer con un tanque como es el minero o detrás de un sabueso, por ejemplo, y es lo que hace una carta tan peculiar porque necesita dos tipos de defensa contra ella y el daño que hacen esos esqueletillos no hay que subestimarlo porque es como un esqueleto todo de golpe, ¿no? Es un daño de torre si te pilla descuidado. Es una carta a la que no vamos a tener que acostumbrar, como tú dices, y que además, junto con el cazador, y yo creo que los tapis, que todavía no se les ha encontrado potencial, pero si los tienen que subir un poquito lo harán. Creo que van a ser cartas interesantes porque yo recuerdo en el desafío jugar esos tapis y creo que en el desafío me quedaba 10 victorias y los tapis me gustaban más que el cazador simplemente por el hecho de que si llegaban a torre, no lo dejaban pegado a la torre. Ya, es verdad, es verdad. El otro día vi una... Por cierto, tenemos Van del Minero, que no lo hemos comentado. El otro día vi una repetición, creo que lo pusieron por Twitter, que si consigues que los tapis golpeen a diferente tiempo, por ejemplo, no dejan atacar nunca a un lanzarrocas. El lanzarrocas se queda completamente parado. Si van, digamos, estamos en partida, si van atacando, digamos, escalonadamente, no. 1, 2, 3, al final no ataca y es algo muy gracioso. Como tú dices, una pena que no se haya descubierto todavía la forma de introducirlos en ningún mazo. De momento, el que sí se han introducido, Alex, son esos guardias, esos disturbios que se ven por todos lados. Si los tapis pegan al ritmo de 1, 2, 3, los empezaré a llamar los pitbull, el príncipe que empieza a pegar directamente sobre el montapurcos. Ha obviado a ese guardia, le apetecía y el gigante, que le va a empezar a acompañar, le va a dar un empujoncito con esa pica, en el culo al gigante para que vaya un poquito más rápido y aparecen ya los guardias para frenarlo. No sé si tendrá algún tipo de hechizo. Es el veneno del hechizo escogido, va a empezar a dañar todo. Cuando muera ese último guardia, ese príncipe, podrá pegar torre. No, se distrae lo suficiente para que vaya hacia el mago de hielo. Acaba con su vida y el megasfirro que se queda un toquecito a un empujón, a una flecha de esa torre. Tradeo, de momento, prácticamente igualado. Los dos que nos han enseñado sus cartas, uno con montapurcos, el otro con gigante y príncipe. Mazo que ya predecíamos que va a estar fuerte después de los nerfeos, pero que está demostrado que sí que no está. Sí, sí, la verdad que sí. Vamos a ver, de momento, el montapurcos que se viene por la parte de la derecha. Vamos a ver si tiene algo contundente para pararlo o no. Es un tornado lo que tiene José Manuel, que le va a dar ahora mismo la vida para defenderse de ese montapurco. Vamos a ver cómo, si tiene alguna carga secreta en Anto, a ver si tiene algo más para defenderse de ese gigante. En principio, el megasfirro los cuales deberían ser suficientes. El mago de hielo, además, también molesta muchísimo. Ahí está, mago de hielo también por parte de José Manuel. Esos murciélagos que van a hacer un trabajo impresionante. No termina, no tiene zap, así que de alguna manera se tendrá que defender. Veneno por la parte de la derecha para quitarse ese megasfirro, el gigante que tiene casi ya tres cuartos de vida, tronco o de forma predictiva, que no es bueno del todo. El gigante que va a llegar si acaso a dar un puñetazo. Ahí está, deja su marca y se viene montapurcos por la parte de la derecha. Es que lo malo es que no tiene ninguna defensa posible para darse gigante y sí que la tiene José Manuel para montapurcos con ese tornado o con lo que quiera tirar. Y a partir de aquí creo que debería tener ventaja siempre jugar de más daños. De momento, mago de hielo no le hice acompañar con nada. Aparece un golem de hielo que se queda. O hace que el mago de hielo se quede fuera del rango de la torre. Megasfirro para acabar a collejas con ese mago de hielo. Aparece ya el príncipe para darle o partir por la mitad, convertirlo en hielo picado para mojitos a ese golem de hielo que acaba con los murciélagos. Tronco para debilitar a esos antillusturbios. Y aparece el montapurcos para el cual no hay más defensa que ese tornado. Aparece, de hecho ya no va a dar ningún golpe. Megasfirro va a morir también y sigue generando ventaja. José Manuel sin tener que tirar al gigante. Y cuando aparezca el gigante va a ser el momento clave. Mago de hielo va con todo el pull santo. Si lo defiende aquí José Manuel se va a poner muy por delante al Vertus. Pues y ahora sí tira el tronquito ese para echarlo todo un poquito para atrás. El príncipe que carga contra el montapurco. El montapurco que directamente desaparece del mapa y nuevo gigante por delante. Justo perfectamente tirado. Tiene que tirar un tronco que es magnífico. Se termina de quitar a ese príncipe y a ese mago de hielo. Pero fíjate, Alex, donde está ahora mismo ese gigante. Va a intentar activar la torre del rey efectivamente, pero el gigante te mete dos pulletazos si no te pasa lo que te acaba de pasar. Que es torre para José Manuel. Es muy típico, ¿no? Cuando tiras un gigante, cuando le tiras un tornado a un gigante, o lo tiras en el momento exacto, concreto, o te pasa eso. Pesa demasiado y se te queda en la torre. Aparte de gigante, es un poco cabezón. Él quería esa torre y esa torre tiró. No le pudimos decir nada. Y de momento, segunda partida de este enfrentamiento concreto. Segundo punto que se lleva en la eliminatoria global, mal daño. Dos a cero para ellos. Hemos creado el punto donde no queríamos llegar al Virtus, pues ya estamos aquí. Toda la presión para el siguiente hombre de E-Monkeys, que es Hawkins. Se enfrentará a Ruber con toda la presión de que este duelo se acabe ya con un 3 a 0 para mal daños. La verdad que nos doloría un poquito, ¿no? Nos gustaría ver ese 2 a 2 y decidirnos o jugarnos todo en ese último partido. De momento, 2 a 0 para los Leones. Hawkins, que tiene que ser el MVP. Pues sí, de momento vamos a ver. Se enfrenta ahora mismo al, digamos, lo que podríamos llamarle, ¿no? Que es el mejor jugador ahora mismo para mí, o por lo menos al que tiene el mejor nivel de Mad Lions. Así que bueno, vamos a ver cómo responde ahora mismo Hawkins. Yo creo que lo va a tener bastante complicado. En cuanto a E-Monkeys, no sabría decir si Hawkins es el que mejor nivel tiene. Sí, creo que es el mejor nivel de Ruber. Así que vamos a ver. Mucha responsabilidad, mucha presión, demasiado... Vamos a darle apoyo, que queremos ver aquí cuanto más Clash Royale mejor. Recordemos que se ven todas las partidas, pero bueno, no es lo mismo verlo con un 3 a 0 ya y sabiendo que Mad Lions se ha llevado eso, a que haya opción, ¿no? De que, bueno, pues haya un poquito de tensión hasta el final. Además, que a partir de ese 3 a 0, como tú decías, no hay emoción, pero los equipos que sí que siguen teniendo cosas en juego, porque de cara a los empates va a ser vital. Viendo cómo está la parte de abajo, yo, si fuera E-Monkeys, no me dejaría ir. Y por parte de Mad Lions, la parte superior tampoco está como para relajarse. Igual haría a LG y a Giants y eso quiere decir que a partir de ahí vamos a empezar a ver tortas por ese segundo o tercer puesto tan decisivo va a ser de cara a esa fase final. Así que, aunque haya un 3 a 0, nadie se puede relajar, pero lo que no queremos es que lo haya. Así que, en este momento, 2 a 0 para Mad Lions. Sejo, José Manuel Canis, los deberes. Nos falta saber si Ruber, Triple M o Xavier son capaces de conseguir un puntito más, o si son Hawkins, Mr. Cap o Juancho, los que consiguen dar el reverse sweep completo. La verdad que me da ilusión, ¿no? Que E-Monkeys se llevase esto con un 3 a 2 después de remontar. Sería algo espectacular, pero la verdad que todo pinta que Mad Lions va a conseguir cerrar esto en una partida u otra, porque están demostrando quizás un pelanje por encima. Sí, yo creo que sí, ¿no? En principio, ya me has hecho una predicción, lo que es antes por Twitter. Bueno, pues siempre intentamos hacer esas predicciones y yo he dicho que se venía con un 4 a 1 para Mad. Vamos a ver si no es así, pero bueno, les veo muy fuertes. Ahora mismo tienen una lideración muy fuerte, muy consolidada. Así que, bueno, vamos a ver. Pero bueno, como tú dices, ¿no? Siempre cuanto más lo extendamos, cuanto más lo estiremos, muchísimo mejor. Bueno, creo que ya están preparados los jugadores y imagino que estarían cogiendo un poquito de aire. Hawkins, que es el hombre que tiene toda la presión sobre sus hombros, que es el hombre que tiene que empezar esta remontada. Y de momento, yo estoy contento con la meta que estamos viendo hoy dentro de Liga Chispitas, con la variedad de mazos que estamos viendo. No es como otros días, que antes de esos nerfeos, que solamente veíamos Logbait, luego a partir de ahí un mazo de ciclado de alguna carta de gran coste. Estamos viendo Barril de Esqueletos, Cañón con Ruedas, Cementerio, Minero, como siempre. Pero luego hemos visto Cazador, también hemos visto Globo, Esabueso. Creo que hemos visto prácticamente todas las cartas que están en el meta actual, porque hemos visto el Príncipe, que era la última que a mí me faltaba por echarle enojo en el día de hoy. Y es que no nos queda, no podemos pedir mucho más a un meta tan válido como este. Creo que se está asentando un poco, ¿no? Yo creo que le falta, por encontrar su sitio, algunas cartas como, creo que es el Cazador, que falta que los jugadores lo optimicen. Y los Zappings, que yo los quiero empezar a ver, porque no me parece que estén tan mal. No, yo tampoco. O sea, a mí me parece una carta curiosa, pero sí que es verdad, ¿no? Como tú dices, yo creo que no he casteado en mi vida, no he dicho la palabra Príncipe en mi vida, o incluso guardias, ¿no? O sea, jamás. Así que sí que es verdad. Ese barril de esqueletos, que ya casi me sale hasta raro de decirlo, ¿no? Barril de esqueletos muchas veces que ni me sale. Es interesante, ¿no? Ver mazos diferentes, ver mazos nuevos y sobre todo que muchas veces lo que hace la mayoría de los jugadores, ¿no? Lo que hace es coger mazos que ya existen, pues como este gigante Príncipe Guardias que hemos visto o esta adaptación de mazo de monta con grondelo, le metes unos guardias porque entra en todos los lados, ¿no? Pero hemos visto jugadores que directamente se inventan mazos, mazos que funcionan realmente bien, mazos increíblemente raros y este meta da la opción de hacer eso, ¿no? De crear, no solo copiar, sino crear. Así que bueno, vamos a ver si en este caso Robert y Hawkins han creado algo nuevo para nosotros, Alex. Ya tenemos partida. Sobre todo, me llama la atención la cantidad de mazos que hay que dicen defender para qué, defender qué es eso, se come. Van con todo cartas ofensivas, un veneno, uno en guardia y bueno, a lo que salga. A ver quién es el daño más rápido. Guardia hace un momento, como decíamos, tanta clave en esta meta. Aquí entran para defender al montapuercos, montapuercos acaba con la choza y únicamente se olvida un hombre de la pica para ir directamente a morir a la torre. Golem por la parte derecha, lo combina ya con el montapuercos, ha ciclado su baraja y barril de esqueletos por la parte izquierda, que decías tú que no estás acostumbrado, pero puede llegar a tocar la torre. Tornado, ojo que Golem hacía ahí un poquito de lapso, de hombre stopper y ahí el barril de esqueletos que ha acabado impactando. Ese, Megaspir, acaba muriendo y de momento tradeos cortos, pero ventaja quizás para el jugador de Monkeys porque tiene su torre central activada. Sí, en principio sí, ¿no? Yo creo que ahora mismo esta partida, por lo que acabamos de ver, debería ser bastante, bastante más clara para Hawkins por ese tornado y esa choza, ¿no? El montapuercos en principio no debería tener ninguna sola forma de llegar a la torre. El veneno, que no es malo, va a hacer un poquito de daño a la choza. Y a la torre se viene minero perfectamente adivinado. En este caso no parece que Robert lleva tornado, así que bueno, vamos a ver si es así. Mago de hielo para quitarse un poquito todo eso que viene, creo que no es necesario. Así que bueno, esos tres de elixir que van a ir un poquito a apoyar a esos pobres duendes que van en solitario. Monta por la parte de la derecha y se viene a la un pus que lo tiene que defender con el tornado, Alex. ¿No tiene forma de llegar? No, no tiene forma de llegar porque si no es el tornado es la choza, si no es la choza son los guardias. El mago de hielo también además es una buena carta para defenderlo. Y nos queda saber cuánto va a tardar Hawkins si han empezado a tocar las torres porque además las cartas de Rubel para defenderse tampoco son excesivamente buenas. Aparece ya el montapuercos, se va a ir directamente hacia la choza, va a ver qué se está cociendo en esa choza, va a ver qué onda en esa fiesta. No va a acabar de hecho ni siquiera con la choza, va a seguir generando. Aparece un veneno para acabar con la choza finalmente y tocar al mago de hielo. Pero, lo dicho, sigue generando ventaja, aparece un push con guardias y con minero. Además el barril de esqueletos también es bueno. Y ese barril que va a llegar a tocar, torre los guardias, que no van a ser fientes para acabar con ellos. Murciélagos para que no haga el daño de muerte. Veneno ofensivo que es buenísimo. Y esto que es daño, no, porque tiene, está preparado el Ruber. Pero aún así la torre que se queda, 1500 montapuercos. Golem, esto que es un GIF, y acaba siempre igual, montapuercos muriendo. La choza que incluso puede llegar a sobrevivir, de hecho lo va a hacer. Y aparece el vino por la parte izquierda, los duendes con lanza que pueden ser suficientes. Además, barril de esqueletos para acompañarnos, Alberto. Pues sí, al final lo que tú dices, ¿no? Al final está siendo lo mismo, mientras se guarda el zap y pueda defender ese barril. En este caso no le va a hacer ni siquiera falta. Se viene el monte otra vez por la parte de la derecha. Ya tiene 5 para poner la choza. Ahí está la choza esta vez. La choza va a sufrir un poco de daño por parte de todos. El mago de hielo que está parando ese monta. El monta que ahora sí puede ser que llegue. Vamos a ver, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, amigo? Se te has colado. Ese no es tu sitio. Se viene por la parte de detrás. No lo intercepta esta vez y sigue bajando un poquito la torre de Rover. 800 ya la tiene ya. Y el monta que esta vez va directo para esos guardias. No tiene para choza esta vez. Sí que tiene para choza. Madre mía, la choza, que es un completo incordio ahora mismo. Ojo, pero ese veneno, el mejor veneno de la historia. ¿Cómo consigue acabar con choza y con todo lo que generaba? Otra vez, golem. Cuanto a poco se está empezando a presionar mucho aquí al jugador de Madlion. Barril de esqueletos, pero el tornado le dice dónde vas. Además, le frena un poquito ese golem de hielo. Va a morir. El veneno empieza a hacer daño. El zap, que no es demasiado bueno. Y tiene que gastar un espíritu de hielo. Además, minero por la parte trasera. La peli que no es buena. Aparecen los murciélagos. Mueren instantáneamente gracias al veneno. Y veneno que sigue presionando guardias que tienen que aparecer para acabar con la vida de ese minero. Pero la pala sigue pegando a la torre. Se queda ya la torre a toque de veneno. Únicamente un ciclo de Hawkins. Y esto será partida para el jugador de Monkeys. Zap, veneno para empezar a hacer daño. Pero yo creo que aquí Rubber sabe que ya ha perdido. Tiene que empezar a ciclar. Va a tirar todo por la parte derecha para defenderse. Minero, además. La Freddy, que no es buena con los golem. Pero sí que es buena con los guardias. Veneno. Que veremos cómo poco a poco esos tics van a acabar con la torre del jugador de Madlion. Esto va a ser el primer punto en el duelo entre Hawkins y Rubber. Y Hawkins, que tiene buena pinta, Alberto. Hawkins, que no quiere que esto se acabe. Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Decía, o sea, no tenía forma de llegar. Vaya, creo que no he visto jamás un counter tan brutal como el de Hawkins ahora mismo contra un montapurco, ¿no? O sea, vaya bullying. Tenía mago de hielo, que es ahora mismo una de las cartas que más counter le hace. Choza, Tornado, Guardias. O sea, por favor, le ha faltado uno. ¿Me das birro si me apuras? Sí, una congelación le ha faltado, ¿no? Para que yo que sé, ya pararlo antes de que salte el río. Ni siquiera, ¿no? Aún así, la torre se le ha quedado bastante tocada. Al final estaba veneno sabio, creo. Pero bueno, muy bien jugado. Ha conseguido alterar el ciclo para que la Choza no llegase o no llegase de manera óptima. No llegase a tiempo y poder meter un veneno clave, que ha sido el Puses en el que ha dejado la Torre a 800. Pero aún así, el rival, lo que tú decías, tenía un counter muy bestial. Rubber creo que ha jugado muy bien y de cara a esos bans puede llegar a sacar bastante ventaja. De hecho, banea al mago de hielo, que decías que le hacía mucho counter. Además, también hace contra otro tipo de mazos, como puede ser, por ejemplo, el de cualquier mazo con ese globo bombástico. Así que me parece un ban completamente acertado. Y vamos ya viendo cómo el mago de hielo se empieza a equilibrar en uso al mago eléctrico. Que estaba un poquito por delante, o lo estaba desde que salió, y ahora el mago de hielo que está volviendo a ser un poquito... O al menos a igualar la contienda. Sí, yo creo que sí, ¿no? Es muy interesante. Vamos a ver qué mazo nos trae rubber. Pero como tú bien dices, apuesto, podría apostar por un globo, ¿no? También, como al final pasa siempre, pues los bans ni nos quieren dar información, ni nos quieren decir nada. Es simplemente para liarnos a nosotros y para liar a ellos. Así que, bueno. En principio, bueno, ya tenemos partidas. En principio ni final, ya estamos dentro. Así que vamos a ver. Alex, si vemos hoy chispitas, hago algo el próximo... O sea, chispitas no. Los mini chispitas estos. Los electrocutadores. Los tapis. Y que sea, hago algo para el próximo día. Es que decir electrocutadores es como, no sé, el cerebro te duele por dentro. No digas electrocutadores. Imagínate, en máxima tensión, van a tirar la torre electrocutadores por la parte derecha. Es como que es anticlimático. Princesa que empieza a golpear. De momento vemos otro mazo de ciclador rápido de montapuercos. Está bastante de moda en el día de hoy, al menos entre los jugadores de Monkeys. Y no están funcionando mal. Antes, rubber y al que tenía este mazo, aparece el mago eléctrico. Antes lo digo. Y antes maldigo a esa carta. Último chispazo sobre la princesa. Tronco para darle un golpe al semagor eléctrico. Y además, espíritu de hielo para acabar con la vida de ese megasbirro sin que toque torre. De momento, tradeos cortos. Se enseñan un poquito sus primeras cartas. Y aparece el gigante. Y esto podría venir combinado con un príncipe. De momento, montapuercos. Estos anti-sturbios que le dan golpes para que solamente pueda golpear una vez la torre. Albertus. Más cartas que vamos conociendo. Y este gigante, creo, que va a ir acompañado por un cementerio o por un príncipe. Pues sí, me imagino que por alguna de las dos, como tú bien dices, tiene que ir acompañado. De momento, el que le acompaña es un minero. Y viene un mini-peca. Mini-peca que empieza a golpear al gigante. El gigante que no va a pasar prácticamente de primera línea. Llega a dar un puñetazo. No va a llegar a dar más. Y ahora sí viene el counter-push. Vamos a ver por qué ese golem de hielo todavía tiene un poco de vida. Los murciélos. Los, perdón, los espirros. Les queda también un poquito de vida. Deciden no saltar el montapuerco. No tenía suficiente elixir. Así que, bueno, pues bien decidido. Vamos a ver con qué acompaña ese gigante, como tú bien dices, Alex. Robert en este caso. Porque algo tiene que acompañarle. De momento, el que viene es el monta. El tronco, que es buenísimo. Y un golpecito que se lleva. Uno solo. Va a ser uno solo. Y el gigante que lo coloca bien delante de ese mago eléctrico. Y aparece ya un P.E.K.K.A. Que va a dar un hachazo directamente a ese mago eléctrico. Sigue golpeando al gigante. El gigante que va a hacer al menos tres golpeos. Va a ser dos. Y los cuartos que van a dañar. Lo suficiente para que muera ese mini P.E.K.K.A. Esbirros que sobreviven. Lo va a acompañar este push. Aparece el espíritu de hielo. Golem de hielo. Y montapuercos por la parte derecha. Megasirro que se pone para darles un poquito las caricias a esas cartas. Pero el montapuercos está prácticamente entero de vida. Golpea una vez. Golpea dos. No va a llegar a la tercera. Va a hacer daño. O sea, que no va a frenar al P.E.K.K.A. Que acabe con la princesa. Pero sí que va a acabar con su vida. Y puesto la parte derecha. Otra vez. Mazos ofensivos. Y otra vez carrera de daño. Que parece que se va a llevar Hawkins. Pero el gigante está con mucha vida. Veinticinco segundos que quedan. Montapuercos va a acabar muriendo. La torre que no. Se queda también. Tira la torre. Muerta. Otra torre que cae. Esto que está siendo un poco un desastre. O al menos un poquito desorganizado. Dos torres abajo. Albert, tú, diez segundos. Nos quedará tirando las de la izquierda. O la central. Sí, de momento. Interesantísimo. Están los dos ahora mismo súper agresivos. Una cantidad de tropas de forma ofensiva que están lanzando. No defiende. Bueno, entre comillas. No defiende prácticamente ninguno de ellos. Y se viene otra vez. Robert con ese push. El príncipe que va a terminar. Sí, va a terminar por quitarse al mini P.E.K.K.A. El tronco que no es suficiente. El príncipe que llega a impactar contra ese golem de hielo. Y no toca a torre. El que sí está destrozando a la torre. Es el gigante que le ha dejado ya 1.418. Ventaja que la coge Robert ahora mismo. Pero ya sabemos lo rápido que se monta. Que enseguida se te pone y te da dos, tres golpes en la torre. Vamos a ver cómo lo organiza. De momento el push que se viene otra vez fuerte por la parte de la izquierda. Con ese príncipe en carga. Tiene que sacar algo para pararlo de alguna manera. Decide quitarse la princesa con ese minero. Muy bien hecho. Y el que se lleva el golpe al final. Es ese golem de hielo. Mini P.E.K.K.A. Que va a destrozar al príncipe junto a esos esbirros. Y se viene el montapuerco. El tronco que es bueno pero le falta una carta. Me imagino que será un cohete por parte de Hawkins. La última carta. Y debería usar porque no está llegando a la torre de Robert Alex. Sí, fíjate el push que viene. Aparece el príncipe que no le deja pegarle gigante. Gigante que no va a llegar a tocar torre. Gracias a espíritu de hielo. Veneno que empieza a ciclarlo. Si ese golem muere esto puede ser problema. Los esbirros no llegan. Primer toque del príncipe. Tronco que se acaba con su vida. Se queda la torre por debajo de 500. Y esto que puede llegar a ser suficiente para acabar con ella. Un gigante. Creo que llegaría a tiempo. Princesa ofensiva por parte de Hawkins. Ya no sabe cómo agredir. El mago eléctrico que le para rápidamente. Y ya entra ese P.E.K.K.A. Para acabar con él. De momento ventaja para jugar de más la J.O.S. Pues sí. Fíjate ahora mismo. Además lo ha adivinado perfectamente. Sabía que el pulso venía por la parte derecha. Por esa esquina. Príncipe completamente entero. Mega esbirro completamente entero. Y gigante completamente entero. El tronco. Lo para un poquito todo para atrás. Robert le dice buena partida. Efectivamente. Esto es partida para el jugador de Mad Lions. Que pone el 1-1 en el marcador ahora mismo entre Hawkins y Robert. Sí. 1-1 de momento. Nos queda saber qué pasa en esta tercera partida. Pero Hawkins quería dar guerra y lo está consiguiendo. Ruber. Tampoco quiero dar su brazo al torcer. Quiere conseguir ese tercer punto para Mad Lions. Y ya en esta partida. En esta siguiente partida. Tendrá la primera bola de partido. El equipo de los Leones. Si gana Ruber. Esto se acaba el Virtus. Pues sí. Efectivamente. Si gana Ruber. Esto se acaba. Vamos a ver que Van decide utilizar ahora mismo Hawkins. Porque ahora mismo está un poco con la misma tensión desde el principio. Ahora mismo sabe que si pierde su equipo. No solo él. Sino que Emonkid se queda sin estos tres puntos de esta jornada. Así que todo da la presión ahora mismo para él. Ruber en cambio. Está bastante cómoda. Una posición relativamente cómoda. Sabiendo que bueno. Pues si en este caso pierde. Sus compañeros siempre podrán arreglarlo. Y echarle la culpa a ellos. ¿No? En caso de que al final Mad Lions no ganara. Así que bueno. Decide Van era el Dragón Infernal Alex. Dragón Infernal fuera. Sí. Por parte de Hawkins. Y yo te iba a preguntar. Porque me lo llevo preguntando todo el día de hoy. ¿Qué les pasó a los monos? Que empezaban con un 5-0 contra Arctic. Pero era todo un espejismo. Simplemente era que Arctic estaba peor que ellos. Porque fue un 5-0. Y a partir de ahí todo derrotas. Tres puntos que se llevaron. Contra uno de los equipos más débiles. A priori de la liga. Porque tanto Arctic como Keith están en el pozo. Y desde entonces no han levantado la cabeza a estos monos. Están ahí con sus tres puntitos. Y no paran de quedarse atrás. Pues sí. La verdad que sí. No han conseguido. No han conseguido poner la segunda marcha. ¿No? Siguen ahí un poco a tirones. Vamos a partida. Ya tenemos partida. Y digo. Vamos. Siguen ahí como un poquito a tirones. ¿No? Vamos a ver si en el día de hoy. No sucede como. Como estamos viendo ahora mismo. De momento 2-0 por parte de Mad Lions. Un 2-0 bastante claro y contundente. 2-0 en cada una de las partidas. Y montapuercos por la parte de la izquierda. Por parte de Robert. Parece que han cambiado más. Ahora es Hawkins el que lleva al príncipe. Y se ha llevado tres golpes de ese montapuercos. Príncipe por parte de los dos. ¡Ojo! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Directamente en la arena. El príncipe. Fue llegar a cargar. Le va a dar un golpe únicamente a la mosquetera. De haber cargado. Estaría ahora mismo muerta. Y estos parados pueden ser el counter de ese príncipe. Máquina voladora que entra por el centro. Sobre hacia la derecha. Con el rango. Creo que le llega a pegar a la mosquetera. No es así. Por muy poquito. Ya sabemos lo rápido que empieza a pegar. Pero ya están los murciélagos para pararlo. Los amigos de Batman. Van a acabar con la vida de esa máquina voladora. Y... Lo que has hecho tú. Han cambiado de mazos. Quizás algún matiz por parte de ambos. Pero el que está de momento con la delantera. Es el León Rubber. Sí. Bien podría estar jugando Rubber ahora mismo con su mazo de ladder. ¿No? Prácticamente. Se viene montapuercos por la parte de la izquierda. Va a dar un golpecito. No va a dar más de ello. Y golem por parte de Hawkins. Un poquito precipitado diría yo. Porque... Oh, fíjate. Torre bombardera también por parte de Robert. Madre mía. Vaya troll. Vaya troll jugador de Mad Lions. Pero aún así. No le está saliendo mal. O sea, le está funcionando. Fíjate que el golem va a explotar fuera de la torre. Junto con esa mosquetera. Y esos murciélagos. Y aquí no ha pasado nada. Alex, bárbaros y torre bombardera. Esto es para enmarcarlo. Estaban los murciélagos como cuando pasa a la piscina y está el agua muy fría. No me quiero meter. Eso no me gusta. Ese veneno no me gusta. No me gusta la pinta que tiene. Eso que hay en el suelo. No sé qué metían. Sobrevivían. Y este tradeo sale muy favorable para él. Tiene que ciclar aquí. De hecho es el Zap Rubber. Que como decimos. Está jugando un mazo muy curioso. Con torre bombardera. Y con esos bárbaros se ponen ya a la derecha. Vienen todos los hooligans. Que se va a llevar el primer hachazo. Uno de ellos. Media vida para el segundo. El príncipe que les empieza a talar. Y el tradeo es eficaz. Para acabar con él. Veniendo ofensivo. Le hace pasar para la foto. Ese espíritu de hielo. Ponte guapo que vas a salir. Y me hagas birro. Y máquina voladora que siguen por la parte izquierda. Mosquetera para parar a ambos. Y murciélagos para acabar con la máquina voladora. Golem por la parte trasera. Parados por la derecha. Aquí los dos. Que van a llegar a este punto. De este duelo entre monos y leones. En el cual ninguno defiende. Pues sí. Totalmente. Un poco a la desesperada de los bárbaros. Esos que lanzaba Rubber. Ese príncipe que no llega a cargar. El Zap es muy bueno. Va a morir. Al final sí que llega a cargar contra la torre bombardaria. Y esto es un problema. Porque se viene un golem por la parte de la izquierda. Prácticamente entero el golem. Que ahora sí va a pasar de largo. Llega a la. Va a llegar a la torre de Rubber. Y tiene otra vez los bárbaros y clados. En verdad no sé si se lo ha leído. Pero los bárbaros es un claro counter de este golem también. No solo del príncipe. Fíjate además. Me da gusto ver como trincha a uno de los bárbaros. El primero. Que desaparece. Pero bueno. Decía que es un claro counter. Así que bueno. Me parece una lección bastante óptima por parte de Rubber. De momento nuevo golem. Que lo está ciclando. Recordemos. Sin reconecto. Y ahora sí puede ser un pequeño problema. Ojo. Tiene congelación también. Llega. El puerco que llega. El puerco que acaba de dejar la torre 86. Esto está veneno. Pero tiene que ciclarlo todavía. Se le viene un pull terrible por la parte de la izquierda. La torre bombardera que está soltando las bombas como puede. La máquina voladora que está entera. Tiene que ciclar el veneno. Ahí está Charquito. Esto es partida para Rubber. Partida para Mad Lions. Y partido para los leones. 3-0. Los leones que se comen a los monos. Esto que se acaba. Tenemos que ver todavía esas dos últimas partidas. Pero de momento. Los tres puntos que se los lleva Mad Lions. El equipo de la Comunidad de Madrid. Que iguala. Tanto a LGN como a Giants. Y momentáneamente a Arena. Que sí. Todo a la espera de lo que hagan en la segunda partida del día de hoy. Vaya partidaza. Vaya mazo de Rubber. Curioso. Lo ha llevado a la perfección. Y además ha dado con el counter. Preciso y perfecto. Para acabar con ese golem. Y con el príncipe. Y decías tú que daba gusto ver como trincha el primer bárbaro. Pero también da gusto. Cuando el golem explotaba. Y los bárbaros hacían como. Vaya. Chicos. Para todas. La verdad que. Que partida curiosa. Pero oye. 10-10 para Rubber. Sí, sí. La verdad que sí. Interesante el mazo que ha traído. Yo la verdad que es una. La carta. Me ha parecido un clave. Entre comillas. Un poco más. Poco común. Esos bárbaros. Porque a mí me parece que. Que la torre bombardera. Es una carta que está realmente. Es una carta que está realmente fuerte. O sea. Tiene muchísima vida. El montapuercos no pasa. O sea. Yo juego montapuercos en la DER. Y cuando me toco una torre bombardera. Me despido. Porque no puedo tirar una torre bombardera. Con un monta abajo. Además que no le quito ni la mitad de la vida. O sea. Pero de hecho. Yo creo que no se ve. Quizás porque hay edificios que están un poquito mejor. Porque. Como edificio defensivo. Está un poquito por delante el Tesla. Y es lo que hace que. Que no se use tanto. Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo. En el momento en el que toquen al Tesla. La torre bombardera va a ser el siguiente edificio. En subir como core defensivo. Y. Y de hecho lo hemos visto. Lo que aguantaba. Lo que le tenía que pegar ese golem. Con todo lo que tenía por detrás. Para acabar con ella. Es lo que le permitía ciclar. Ese menino. Que lo iba a hacer igual. Pero veíamos ese matiz. De golpe. Y además. Que una carga del príncipe. Solo la dejaba media vida. Una carga del príncipe. A un cañón. Prácticamente lo fulmina. A una torre infirma. Prácticamente la fulmina. Y es la diferencia. Las tropas pequeñas. De tierra. Que quizás es lo que le merma un poco. Antes birros, murciélagos y megas birros. Sufre bastante. Ya tenemos partida. Siguiente enfrentamiento. Entre estos dos jugadores. Enfrentamiento ya. No con valor. De cara al enfrentamiento. De cara a los puntos. Pero si con valor. De cara a como que en esas posiciones globales. Espíritu de hielo. Que veremos a que hace posar para esa foto. Me gusta como los deja congelados. El montapurco se queda como diciendo. Bueno chicos. Lanzad ahora la foto. Ojo montapurco es policial. Pues si. Montapurco es para la izquierda. Y hablábamos del Tesla. Hablábamos del Tesla. Y ahí lo tenemos. Tesla que va a hacer que ese montapurco tampoco llegue. Un counter también muy claro de este puerco. La verdad que no sé muy bien por qué lo han nerfeado. Si ya tenía counters por todos lados. Tornado, Tesla. Te noto indignado como jugador de montapurco. Me diciendo por qué. Estaba pensando. Digo. Estaba diciendo. Estaba hablando ahora mismo. Pues eso. De la torre bombardera. El Tesla. Los counters que lo hacen. Y digo. Pues si lo acaban de nerfear. No entiendo por qué. De momento. Es el cazador el que aparece en escena. Va a empezar a pegar a esos esbirros. Que no los pega de ni el todo bien. Tiene que lanzarlos. Tiene que matar los dedos. Ha ido uno que no la ha pegado. Que tenía como escudo contra castadores. Y el cementerio por la parte de la izquierda. Por parte de Mr. Cap. Poder de Monkett. Que empieza a pegar. Esto es muchísimo daño. Sí. Mini pega que no va a ser suficiente. Pega demasiado lento. La torre que se queda por debajo de 1500. Y el mini pega también. Se está empezando a ver mucho. Porque tiene una capacidad de bajar a tanques o a cartas. Que van acompañando a los tanques de manera muy rápida. Y no va a llegar a tocarla. ¡Sí! Le pega un hachazo. Se queda por debajo de 1900 de vida. Decía que no iba a llegar. Pero ha cargado rápido ese espadón. Y los murciélagos que no vayan a llegar a tocar torre. Y esto que se pone un poquito... Con mejor pinta para triple M después de ese golpeo del mini P.E.K.K.A. Porque si no hubiera sido muy triste ese primer traje. Torre a 1400 de vida. Por debajo de 1400. Montaposcos por la derecha. Tesla para acabar con su vida. Y si lleva Tesla. Y lleva cementerio. Es que claro. Cuando he visto el Tesla iba a apostar por un mazo de ballesta. Pero al ver el cementerio, ver el cazador y ver el brujo nocturna. Pues igual... Lleva un gigante, un gole. No sé qué puede ser ese... Sí. Ese tercer elemento a lo mejor es un veneno. Sí, puede ser que sea un veneno para apoyar ese cementerio. En el momento no le está haciendo falta. Fíjate. Tiene que sacarse ese espíritu de hielo. El tronco también para defender los esqueletos. Que aún así siguen pegando y haciendo un poquito más de daño. Y acaba de alucinar con el rayo. Acaba de tirar triple M a la torre. ¿No? O sea, directamente. Ha dicho antes vaya porque yo creo que no se le ha escapado. Esperaba un Tesla un poquito más centrado y que llegara con el rayo. Ahora sí. Le tira el rayo a ese cazador. No está mal. No está mal usado. Ya que no lo puede lanzar contra el Tesla. Bueno, pues lo gasto aquí. No se vienen los esbirros. Y ahí está el veneno. Como tú decías. Ojo que esto puede ser muchísimo daño. Los esbirros que terminan por morir. Los esqueletos que empiezan a pegar. La princesa que está defendiéndose. Pero es un poco lenta. El mini pega que termina muriendo. Y ese cazador que se lo va a quitar de encima. El tronco que es increíblemente bueno por parte de Mr. Cap. Jugador de Monkey. Y de nuevo otro cementerio ciclado. La mar de rápido. Ahí está el veneno que es buenísimo. Va a quitarse a esos esbirros. Esto va a ser la primera torre. Si no al poco el montafuergo que va a intentar dar un par de golpes. No va a dar más. Y se queda 172 Alex. Esto está hecho para Mr. Cap. Está a toque de veneno. Tiene que tirar todo triple M si quiere al menos. Y guardar la partida. Montafuergo después de la carta clave. Pero ya está. El tesla para pararlo. Creo que ya tiene ciclado ese veneno. Ahí está el charquito. Esto que va a ser para Mr. Cap. El jugador de Monkeys va a poner un ocenador de lo particular. Y los monos que al menos quieren salvar un poco la honrilla. Quieren poner ese 3-2 para que no quede un marcador feo para ellos. Mejorar su desempate de cara al final de temporada. Porque como Arctic o Keith consigan un puntito. Pueden meter a los monos en el pozo. Pues sí. La verdad que sí. Al final lo que hablamos todas las jornadas. Los puntitos estos que rasques ahora mismo. Siempre para el winrate te vienen bien. Así que bueno. Y bueno por supuesto. Porque salir de aquí con un 5-0. Como por ejemplo salió Keith la semana pasada. Con un 2-0 en todas las partidas. Y un 5-0 en todas. A nadie le gusta. El 10-0 de arena que sí. Por ese es. Entonces pues un poquito por la imagen y por psicológicamente para no hundirte. No solo estar en el pozo de la clasificación sino también psicológicamente pues para levantarte un poquillo. El ánimo. Está claro que parece que están en otra liga de momento. A partir de Golden Hawks para abajo en la clasificación. Que los equipos que están un poquito hundidos y Monkeys, Arctic y Keith son los que se van a pelear por ese descenso. Y lo que tú dices. Ir rascando victorias. Ir consiguiendo un poquito que sus jugadores se vayan creciendo. No se vean tan por detrás. Puede llegar a ser fundamental. Y yo lo digo siempre. Los jugadores que en este momento. Que en el momento en el que ya la partida no tiene validez. Que llegas con ese 3-0. Con ese 3-1. Y te dejas ir. Cuando lleguemos a final de temporada. Los equipos se van a acordar. De ese jugador que de repente troleó y jugó un gigante noble. No ha pasado. Pero para que nadie se ofenda. Si alguien en estas partidas no se atama en serio. Cuando lleguemos. Tengamos un empate. Y veamos como un equipo se queda por delante de otro. Por un punto. Por un punto de diferencia. Ya nos acordaremos de estas partidas. Aparece la máquina voladora. Que pega desde su casa. Pega desde el banquillo. Va a acabar con ese horno. No vamos a cenar. Al menos no algo caliente. Y entra por la parte izquierda. Tiene que tirar el minero para defender esto. Es una defensa bastante buena. Pero nos quiere decir un poco que su mazo es curioso aquí. Sí. Sí. La verdad es que sí. Me ha parecido muy buena la defensa que acaba de hacer ahora mismo. Con ese zap y ese minero. Como poco interesante. Bandía por la parte de la izquierda. Vamos a ver que mazo nos traen ambos. Esta vez pone el horno un poquito más atrás. Ahora creo que la máquina voladora ya no llega. Aunque como tú dices. Golpea desde el banquillo. Golpea casi desde torre a torre. Así que tampoco descartaría que llegara. Y que ninguna de las dos torres llegaran a darle. De momento Pekka por parte de Triple M. Que va a empezar a llevarse esas magdalenas. Esas bolitas de fuego. Según va avanzando. Dragón infernal por parte de Mr. Cap. Que le va a hacer un pequeño counter. Si no tiene a mismo nada para quitárselo. Lanza sus esbirros. El mago eléctrico. Perdón. Que es muy bueno. Y lo ha tarjeteado. Así que ese dragón infernal no va a llegar. El Pekka no llega. Se quita el minero de una. Y va a golpear a la torre. Empieza a golpear la torre. Golpea una. Golpea dos. Y va a golpear una tercera vez. Ahí está. Y ojo. Se viene a la cuarta. Torre para Triple M. Y madre mía. Se viene a por las tres directamente. Se ha venido arriba ahora mismo. El jugador de Mad Lions. Lo interceptan esos duendes. Y guau. Aquí no ha pasado nada. Ahí no había torrentes. Aquí no ha pasado nada. ¿En qué momento había ahí un edificio? No sé. Yo aparqué el coche. Se lo llevó a la grúa. Pero yo prometo, señoría. Que aquí había un edificio. Ya no lo hay. El Pekka ha acabado con su vida. Y el Pus. Y el mazo general de Triple M. Muy ofensivo. La máquina voladora que es la carta clave para acabar con esas molestecias de lejos. Y sobre todo clave como ese mago eléctrico tarjeteaba al dragón infernal. Tendrá que tener cuidado al Mr. Cap de no dejar a ese dragón a toque de mago eléctrico. De momento Pus con bandiera. Y es Birros. La bandiera que va a hacer para llegar a la torre. Va a empezar a pegar con su palo Golem. Que coloca Mr. Cap por la parte trasera. Y ya sabemos que estos Pus con Golem en el último minuto pueden llegar a ser claves. Lo que pongas por detrás puede ser devastador. Máquina voladora por la izquierda. Sigue con esa idea de acabar con esa torre central. Aparecen los bárbaros con ese ariete. Van a golpear directamente sobre el horno. Pero el Pus por la parte derecha es interesante. El dragón infernal que hace tarjete al P.E.K.K.A. Lo esquiva con ese zap. Además el mago eléctrico muere pero lo rinquea un par de veces. Y va a llegar el Golem Minero para ataquear un poquito más. Máquina voladora para acabar con lo que queda de ese Pus de Mr. Cap. La torre sucede daño pero quizás no es suficiente. Veneno además defensivo. Esta defensa que pinta bien para más Lions. Esto que parece el empate porque quedan 20 segundos. Mago eléctrico ya ciclado. Aparece Minero por la parte trasera. Daña un poquito más a la torre. Y esa máquina voladora que sigue ahí donde estaba. Las torres caen pero la máquina voladora sigue volando. ¿De dónde sacará el combustible al Virtus? Esto se acaba. Esto que es partida. Para Triple M el empate para más Lions. Nos iremos a la tercera partida. Pues sí, guau. Cómo ha defendido. Nada más cuando he visto que había matado a ese mago eléctrico. Yo creo que el propio Mr. Cap ha pensado lo mismo que ha pensado. Y ha dicho, bueno, esto ya está hecho. Le meto aquí el mago eléctrico muerto. Tengo mi dragón infernal entero. Le meto otro dragón infernal aquí. Y ya está, ¿no? Pero no sé qué ha hecho. No sé exactamente qué ha hecho Mr. Perdón, Triple M. Que ha conseguido defenderse absolutamente con todas, ¿no? Así que, bueno, pues enhorabuena por ese puntito que pone el 1 a 1. Y ojo porque ahora mismo vuelve a tener opción de poner otra vez. No solo un 3-0, sino un 4-0 para los chicos de Mad Lions. Yo he dicho que iban a quedar 4-1. Vamos a ver si cumplen mis predicciones para el día de hoy. Sí, Mr. Cap o Juancho tendrán que ser los hombres que se lleven esa victoria. Si quieres acertar con tu predicción. Yo cuando lanzo predicciones digo quién gana. Yo no me meto en resultados que ya... Si ya es bastante difícil es acertar quién va a ganar. Yo ya, si me meto en resultados, ya no me llevan ni unas predicciones. De momento no tenemos ban por parte de Mr. Cap, que es el hombre que ha perdido. Pero de banear alguna carta en concreto. Quizás la carta que más daño le ha hecho pudiera ser... Bueno, es que la carta que más daño le ha hecho yo lo sé. Pero a lo mejor no es la que quieres banear. Que es el P.E.K.K.A. Menudo destrozo le ha hecho la torre. El P.E.K.A. pega al final 4 veces. No sabía que en una torre, por cierto, aguantaba 4 golpes de P.E.K.K.A. Pensaba que aguantaba menos. Pero bueno, pues sí, como tú decías. No sé, bueno, pues mira, banea el veneno, ¿no? Interesante ban cuanto menos. Si ibas a jugar un poquito de bridge spam. Si ibas a jugar tropillas pequeñas. Y va a volver a jugar el golem. La verdad que el veneno pues tampoco le afecta mucho. De momento, el veneno que está baneado. Vamos a ver, porque no creo que lo vamos a ver. Bueno, sí podríamos ver vineros, ¿no? Vineros con globos o algo así parecido. Se pueden ver, ¿no? Ojo, con globo o con barril de esqueletos. Que está cada vez más fuerte en el meta. Y ya tenemos ese ban del veneno. No veremos probablemente combinación con el cementerio. Porque sabemos que son dos cartas que tienen mucha energía entre ellas. Pero, estando fuera del veneno, que es después de los nerfes o los hechizos, la que mejor se ha quedado, ¿no? Bola de fuego, cohete, que ya perdían ese potencial contra torres. Pero el veneno, por esa capacidad de controlar hordas, pues creo que es bastante interesante, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, me parece muy interesante. Los mazos que estamos viendo, por cierto, son bastante interesantes ahora. Todos siempre llevan cartas clave que no se jugaba tanto antes como esa máquina voladora, por ejemplo, que hemos visto ahora. Y al final, pues es una carta que si la sabes usar bien, se libra de todas, ¿no? Tanto de venenos como cosas parecidas. Es un poquito débil, pero bueno, de momento está dando muy buenos resultados. Ya tenemos partida lanzada, ya tenemos partida aceptada. Así que vamos a ver, Alex, quién se lleva a esto. Si tenemos un 4-0 o, por consiguiente, o por contrario, perdón, tenemos un 3-1. A mí lo que... Mr. Cap y Triple M te lo da. Te iba a decir, Alex, que lo que más me despista de la máquina voladora es su velocidad de movimiento. Porque me cuesta mucho defender un push y colocar algo para que esa máquina llegue a pegar torres sin que le hagan target a ella. Porque va tan deprisa que no te permite colocar ningún tanque delante. De momento, bruja nocturna por la parte de Triple M, pandilla y golem de hielo. Pero, ojo, que quiere ya ir con Triple M en este push muy ofensivo. Aparece el cazador para defender a esa vaquita. Y es curioso, ¿no? Como el cazador le da caza a un chavoso de lava. Cañón con ruedas, dinero por la parte izquierda. El chavoso que explota. Va a acabar ya con la vida de ese caballero que no queda un escopetazo más. Y ojo, esa pandilla que permite pincharle las ruedas. La verdad que esto sí que es un poquito ya barrio bajero, ¿no? Una pandilla rajando las ruedas a un cañón con ruedas. Aquí ya sí que la broma no te la puedes callar, Alberto. Aquí no te la puedes callar, ¿no? Se han metido en el barrio equivocado. Le han dicho, oye, me viene muy bien ese cobre que llevas ahí pegado al tubo de escape. Así que ven para acá. De momento el que viene a rascar un poquito el cobre de la torre es el minero por la parte de la izquierda. Que nadie lo defiende. Este no cae muy mal. Va poquito a poco, ¿no? Y la gente dice que no hace daño. Pero, ojo, que sí que hace, ¿no? Le ha quitado bastante a la torre. Me hace mucha gracia como el cazador se come los sabuesos, Alex. O sea, tres escopetazos y adiós sabuesos. O sea, es impresionante. Ojo, el push por la parte derecha. Minero junto con globo. Pero ese cazador va a tener que dar caza a una bruja. Ya le ha empezado a disparar directamente a ese pecho. Va a darse un paquetito. Ahí está. Estas navidades no se quedará sin regalos a princesa de la torre. Cazador que empieza a hacer daño a la torre de la izquierda. Ese señor del pincho que empieza a hacer un poquito de daño a la torre de la derecha. Y el sabueso por la parte izquierda. Sabueso que puede llegar a tocar esta torre y acabar debilitándola. No sé si se habrá conseguido ciclar ya ese cazador. De momento tiene que tirar el golem. Imagino que irán después los murciélagos para empezar a defenderlo. Pero en cuanto entre ese cazador veremos cómo cae al vertical. Ahí está. Pues sí, ahí está el cazador. Como estabas tú bien diciendo. El golem de él además que está distrayéndose un poquito. Está distrayendo a ese cañón con ruedas que se va a quedar en el puente. El cazador que está destrozando. Sale el mega caballero también para, por si no, faltar un poquito más de defensa. Pues ahí está. El cazador además que se echa un poquito para atrás con esa bola de fuego que no es del todo mala. Mega caballero que no va a saltar. Se viene el globo por la parte de la derecha otra vez. Esos murciélagos que acompañan al globo. Buen zap. Se quedan esos dos murciélagos intentando defender. El mega firro que sale. Ojo, ojo que puede llegar. Llega el globo y se lleva a la primera torre. Mr. Cap para E-Monkey. Vamos a ver por qué lanza el sabueso por la parte de la izquierda Alex. Y no sé yo si le va a dar tiempo. Le quedan 20 segundos. 20 segundos. Muchísimo tiene que correr ese sabueso para llegar. Además aparece ya el cazador para empezar a hacerle daño. Vida ese daño del sabueso que es prácticamente irrisorio. Venga caballero para frenar el cañón. Aparece el minero pero no hace daño a la torre. Eso puede ser clave. Se queda por debajo de 400. Es un daño más. Tiene que explotar el sabueso. De hecho lo hace. Empieza a hacer un poquito de daño. Último golpe de sabuesito. Se queda a 50. Podría tener el zap. No lo tiene. Y esto que es partida para el jugador de E-Monkeys. Se lo lleva Mr. Cap. Consigue el 3 a 1. Así que tienes opciones todavía de acertar con tus apuestas. Qué clave ha sido que los dos lobos se han pegado un golpecito. Pues sí, sí, totalmente. Ha sido... Ha jugado muy bien ese minero al final también. Con ese zap quitándose los murciélagos. Y matando a ese cazador. O por lo menos dejándolo muy dañado. Distrayéndole con el minero. Que al final es el que te está haciendo... Te toca un cazador contra un sabueso. Y es que tu sabueso desaparece literalmente. Así que bueno. Interesante este puntito por lo menos que pone Mr. Cap para los chicos de E-Monkeys. Merecido, ¿no? Ha jugado muy bien, realmente bien. Vamos a ver el siguiente partido. A ver cómo resuelve esto. De momento Juancho por parte de Monkeys. Y Xavier por parte de Mad Lions. Se pueden cumplir mis predicciones. Pueden no cumplirse un 3-2. La verdad que estaría muy bien para los chicos de Monkeys. Que oye, no están jugando tan tan mal. Ni muchísimo menos. Como el marcador puede indicar un poco, ¿no? Todo para su moral, ¿no? Que si vengan un poquito arriba. Creo que duelos como el que vimos entre Casito y Keefe le hacen muchísimo daño al equipo pequeño. Un 10-0. Que te vayas sin... Ni que ninguno de tus jugadores consiga arrascar una victoria. Te da la sensación de que estás un escalón por debajo y que nunca vas a llegar a su nivel. Aquí vemos como los monos le dan un poquito de moral a sus compañeros. Incluso diciendo, chicos, no lo hemos hecho tan mal. Y es que realmente no ha sido así. Hemos visto prácticamente todos unos. Salvo la partida de José Manuel. Que la cerraba en ese segundo duelo con un 2-0 precisamente. Y ya tenemos Juancho y Xavier preparados para este último duelo entre leones y monos. Compartido el streaming, chicos. Porque después vendrán Arctic Gaming y Arena Quesito. Para ser otro partido de equipos polarizados, ¿no? Uno de la parte superior y otro de la parte inferior. De momento, arqueras. Que se separan. Tú a Londres y yo a California. Como decía la película. Y Ballesta. Mira qué vemos en el día de hoy a la virtuos. Pues si saca esa choza para defenderse la Ballesta. No sé yo si eso ha sido la mejor defensa que puede jugar ahora mismo la bandida. Que ha golpeado ahí un poco a todo lo que se le ha puesto por delante. Golpea la Ballesta y se quita la Ballesta al final a la bandida. ¡Wow! Vaya defensa, vaya trabajo. Además, se da la vuelta por si fuera poco. Por si necesitara falta... Por si hiciera falta, ¿no? Ese duende con lanza. Ojo, el duende con lanza. Está pegando 3-4 y va a pegar una quinta vez. Esos son 250 de vida que le quita a la torre. Más el daño que ha hecho el minero. Pero se viene la nueva Ballesta por parte de Xavier. Y vamos a ver cómo la defiende esta vez. Esta vez es un P.E.K.K.A. que pone el pechito. Pone su armadura. Las arqueas que van a acabar cayendo. Ese P.E.K.K.A. que va a pasar para la foto. Ahí está. Muy guapo, señor. Y el menino que entra para hacer daño a esa Ballesta. El P.E.K.K.A. que va a llegar a pegar. Imagino que le querrá poner algo delante. Para que no empiece a hacer daño a la Ballesta. No, le va a dejar que le golpee. Un único hechazo. Aparece el Megaspearro para defenderlo. Los murciagos pueden ser suficientes para acabar con su vida. No lo va a ser. Megaspearro prácticamente intacto. Que sale de ese tradeo. Y no sé si lo va a querer acompañar. Parece que no. Y de momento ventaja para Juancho. Aunque la Ballesta cada vez cuesta más defender. La bola de fuego que acaba con esa choza. La deja bastante tocada. Y los duendes que siguen dejando su recadito. Dejan su lanza y se van. Sí. Recordemos que cada duende hace 50 de daño. Y no es tontería, ¿no? Tú ves un duende que dices. Bueno, me ha pegado 5 veces. 5 veces son 250. Eso te quita más que una bola de fuego. Entonces, sí. La verdad que molesta bastante, ¿no? Es una carta que yo creo que la puso de moda en este caso Lopanji. Con ese mazo, con ese Chozanji. Que se llama, ¿no? Cuando estaba tan de moda jugar ese mazo que jugaba. Lo he puesto de moda. Y realmente es una carta que encaja prácticamente todos los mazos. El que encaja de momento es el minero. Que está encajando la pala a más no poder. En la parte de detrás de la torre. El mago de hielo que no va a hacer absolutamente nada. Y de nuevo Ballesta. Ballesta. Que esta vez se va a distraer un poquito con esa. Choza que la ha puesto un poquito más lejos por la parte de la izquierda. La verdad no sé si se ha equivocado. O qué. Y de nuevo P.K. Alex. Vamos a ver si consigue hacer que llegue. Porque lo veo complicado. Sí, ese P.K. va a recibir mucho daño. Además tendrá que pegar primero a la arquera de la derecha. Minero por la parte de ese día para acabar con esa Ballesta. Golem de hielo de Javier para tanquear todo lo que viene. Pero ese P.K. sigue con vida. Ya sabemos lo que hacen a las torres. Le tira para atrás con el tronco. Parece un Mega Esbirro. Pero no llega con vida. Va a morir. 870 que le quedan en la vida. Ballesta. Defensiva. No quiero complicaciones. Imagino que irá a distraer un P.K. en el caso de que entre. Pero sí va a acabar con la vida de esa Choza. Mago Eléctrico para defender al Mega Esbirro. No hace ni siquiera falta. Arqueras que se separan. La Choza que va a acabar muriendo. Bandida que entra por la parte derecha. Con el Minero. Minero otra carta subestimada. La Bandida que empieza a pegar con el palito. Esto puede llegar a ser porra. El Minero que sigue pegando. Y nos queda por conocer una carta de Juancho. Que veremos cuál es. Porque puede ser un hechizo para hacer daño. Ballesta defensiva. Que empieza a hacer daño a ese Minero. Y ha conseguido ya juntar a las dos Ballestas. Las dos Ballestas haciendo daño a una Choza. Lo que tienen que estar viviendo los duendes de dentro. No tiene nombre. Y empiezan a hacer daño ya a ese P.K. Van a acabar cayendo. Sigue pegándole. El gol de lleno lo va a hacer. Comida para Mojitos. Y esto Albertus. Que pinta un poquito mejor para Xavier. Pues sí pinta un poquito mejor. Pero aún así nada. Las dos Ballestas que desaparecen. Impresionante. Como tú decías. Estaban pegando a esa torre. Esta va a ser partida para Juancho. Ahí está. El Minero que da el último palacio. Y aún así se va un poco electrificado. Un poquito ahí. Tengo un poquito así. Sí, como... Voy a dejarlo ahí. Le quiero pegar, pero no. No le quiero pegar a este Golem. Que no me ha hecho nada. Pobre Golem. Siempre poniendo la carita. Siempre dando la cara por el equipo. Partida que se lleva Imonkis. Partida que se lleva Juancho. Y podría ser el 3-2. Podrían conseguirlo. Vamos a ver qué decide banear al jugador de Maldions. Último ban de este duelo entre los dos jugadores. De llevárselo Juancho. Porque si no podría banear el propio jugador de Imonkis. Y al menos ya te digo. Con ese 3-0. Parece como que se han liberado un poco. Los jugadores de Imonkis. Y están un poquito más relajados para jugar. Y le estamos viendo a su mejor nivel. Estos dos últimos jugadores. Sí. Yo la verdad que sí. La verdad pienso exactamente lo mismo. Igual las tensiones del principio te afectan un poco. Y parece ser que no están afectados estos jugadores por el resultado. Así han dicho. Bueno, pues mira. Yo, aunque hayamos perdido el partido. Vamos a quedar bien. Vamos a llevarnos un 3-2. Y fastidiar la porra al Vertus. Que eso es lo que hemos venido. No, al final. No, no han venido otra cosa. Qué mala gente, la verdad. El ban. ¿Entiendes cuál es el ban? Ah, vale. El mago eléctrico. El mago eléctrico, vale. La verdad que lo ponen cada vez de una manera diferente. Y mi cerebro no da para tanto. Chicos, ponedlo. Vamos a normalizar esto. Si lo llevamos siempre así. Lo llevamos siempre así, ¿vale? Entre vosotros. No me hagáis esto. Pero bueno. El mago eléctrico que se queda afuera. No parecía que fuera la carta que hiciera más daño. Pero sí que puede darnos un indicativo de qué va a querer jugar. Probablemente quiera aparecer ese dragón infernal. Que solamente tenga un zap para resetearlo. Queremos con que lo combina. O simplemente la técnica de siempre, ¿no? El farol de, oye, voy a jugarte esto. Prepárate. Y que luego acabas jugando otra cosa. La verdad que con los bans así un poco fuera de lo que se está jugando dentro de la partida. Es un poco loco, Alberto. Sin intentar predecir. Sí, sí, totalmente. Es muy loco, ¿no? O sea, es imposible. Al final, por mucho que intentes decir va a jugar esto o va a jugar lo otro. Por mucho que pienses, bueno. Incluso tú, tu propio mazo, ¿no? Me va a ir bien contra o me puede ir bien contra otra cosa. Es imposible ahora mismo. Y sobre todo, como comentaba antes, en este meta. La variación de este meta es impresionante. Todas las cartas cuadran con todas las cartas. Vamos a ver qué cartas nos traen en esta siguiente partida. Juancho y Xavier. Porque lo que digo, ¿no? O sea, creo que ahora mismo cualquier carta te encaja en cualquier mazo. O sea, está exactamente igual. Así que te puedes esperar todo. Me ha gustado lo que has dicho antes con la choza. Yo puedo coger la choza y meterla en cualquiera de mis mazos que tengo ahora mismo para jugar al ladder. O sea, coges la choza y quitas lo que sea. Y pones una choza y te vale. Porque defiendes siempre los que van únicamente a estructuras. Defiendes o consigues agredir gracias a esos 50 daños de las torres. Y ya está. Ahí está el mago. El mago de hielo. Aparece también el dragón infernal. El mago de hielo que le hace a tarjeta ese dragón. Pero va a acabar muriendo finalmente el hombre de las escamas. Y Minero que va a entrar para empezar a soñar la torre. Entra también un minero ofensivo. Y de momento mazo parece calcado. Pero con el matiz de ese golem de hielo para saber que veremos si también tiene su contrapartida. En el mazo del jugador de Monkis. Pues sí, de momento Cementerio por la parte de la izquierda. Ese golem de hielo que va un poco con un poquito de vida. No es suficiente. Y los murciélagos que se lo van a quitar. Los duendes que son los que están haciendo un poquito de daño contra esa torre. Porque en Cementerio apenas ha hecho absolutamente nada. Esqueletos que van a terminar de quitarse esa choza de duendes. Y choza que trae los dos. Como tú decías Alex. Que encaja en todos los mazos. Pues ahí está. Dos chozas por ambos. Y es verdad. En cualquiera te encajas. Hasta en un lockbait puedes meter una choza de medio que tiene duendes. Son verdes y pegan con ellos. Te puede encajar. Así que, bueno, cuanto menos interesantes y cuanto menos útiles. Fíjate que además esta misma es la que va a hacer que ese Megasbirro no llegue a la torre. Estamos hoy que pedimos una carta ya parece, ¿no? Antes pedíamos Tesla, pedíamos Ballesta. Según las íbamos nombradas iban afuereciendo. Parecía que no estaban todos los jugadores. Y ahora tenemos esa doble choza por parte de ambos. Me gusta quizás un poquito más el mazo de Juancho por la versatilidad que tiene. Y ya aparece ese barril de esqueletos que va directamente hacia esa choza de duendes. No va a llegar de hecho a darle ese daño mortal. Pero los duendes que van a parar a esos esqueletillos. Dragón Infernal que hace tal, que suele la choza. Veneno para debilitar la del rival por parte de Xavier. El Dragón Infernal que acaba cayendo. Mago Eléctrico con toda la vida. Y esto podría ser un push con cementerio. En el cual tanque, por ejemplo, un Megasbirro. De hecho va a ser así. En cuanto tenga los cuatro elixir, podría jugar ese veneno. Veneno defensivo por parte de Juancho. Esto que sigue sufriendo daño gracias a ese minero por parte del jugador de Monkies. Y igualdad total. Pero este push que se está generando de manera lenta por parte de Juancho. Va a llegar a ser interesante. El Dragón Infernal sigue con vida. Otra choza. Los dos que la siguen poniendo en esa parte izquierda. De igualdad que sigue siendo máxima. Veneno que lo tiene claro Xavier. Que lo tiene que gastar en esa choza. Albertus. Pues sí. A momento de principio yo creo que la partida. La ventaja en esta partida la debería tener Juancho. Básicamente porque tiene un veneno en defensa contra ese cementerio. El cementerio no hace absolutamente nada. El mazo este que está jugando el mismo Juancho. Es el Zap Bait. Este tan famoso desavuelto. Ahora que no sabe si tapear murciélago. Si tapear el barril. Si tapear el Dragón Infernal. Al final no tiene Zap suficientes. De momento doble choza por parte de Xavier. Que lo junta todo en el medio con ese tornado magnífico. Tornado pero ojo. Porque ese mega caballero aún así está vivo. Carga contra el mago de hielo. Y ya tiene doble Dragón Infernal. Uno de ellos que muere. El segundo que también va a morir. Y como digo siempre. Aquí no ha pasado nada de momento. No, no pasa nada. Las torres que siguen con vida. De momento igual da otro veneno que cae sobre esa choza. Aparece desde muy atrás ese barril de esqueletos. Minero por la parte izquierda por parte de Juancho. Empieza a tocar a la torre. Parece que no hace daño. Pero sí la torre que baja ya de 900 de vida. El barril que sigue con vida. Pero va a acabar muriendo gracias a ese megasbirro. Golem por la parte izquierda. Y ese mega caballero que se va a tener que enfrentar a los esqueletitos que salgan del cementerio. Sigue sufriendo daño a la torre. El veneno que es defensivo recordemos. Y ya empieza a hacer daño ese dragón infernal sobre el megasbirro. Fíjate el daño del tronco que se queda ya la torre. Gracias al mago de hielo a toque de veneno. Esto va a ser partida para Javier. Nos iremos a la tercera si no le evita ese minero. De hecho va a ser imposible. Último tic del charquito. Partida para Javier. 1-1. Albertus. No nos podríamos quedar con 1-2-0 en esta última partida. Pues no podía ser así. Así que efectivamente nos vamos a la última. Interesante, ¿no? Muy interesante. Me ha parecido que ha jugado realmente bien al final. Y el cementerio. Como ha lanzado ese cementerio al final. Me ha parecido muy interesante. Lo ha lanzado completamente pegado uno de los lados del círculo. Completamente pegado a la torre. Para que aunque el veneno esté haciendo efecto. Tarde un poquitín. Al esqueleto le da tiempo a salir y hacer un poquito de daño. Muy interesante como ha jugado en este caso el jugador de Mad Lions. Que pone el 1-1. Y vamos a ver, vamos a ver si se cumple la predicción. O nos vamos con un 3-2. ¿Qué dices, Alex? Mojate. ¿Sigues todavía con el picorcito de la apuesta? Yo me la llevé en el momento como 3-0. Porque yo con mi tic verde. Si gana, pues ya está. Lo tengo hecho. Lo tengo fácil. Y falta saber si tú aciertas o no. Si se lo lleva aquí. Hay monkeys. Será bien para ellos. Pero no demasiado bien para ti. Pues sí. Vamos a ver. A ver qué banea. Interesante, ¿no? Los bans que estamos viendo hoy. Sin duda, nada va a haber nada más interesante como el mazo que ha jugado Robert antes. Cuanto menos extraño. De momento, están preguntándole. Vamos a ver si Juancho decide su ban. Como tú decías antes. Ahora mismo banear algo está un poco así en el aire. Yo me quitaría el barril de esqueletos ese. Que es lo que más me molesta de defender. Pero te lo quitarías. Te lo quitarías porque todavía nos cuesta acostumbrarnos a pronunciarlo. No miendas. No porque... Sí, la verdad que es una carta molesta. Pero prácticamente puedes banear lo que quieras. No hay cartas clave como son, por ejemplo, Mago Eléctrico, Mago de Hielo, Dragón Infernal. Cartas que cuesta jugar con ciertos mazos contra ellas. El Tornado, por ejemplo. Veneno incluso. Pero a partir de ahí, si te vas de esos baneos típicos. De esos baneos que prácticamente cierran arquetipos. Y empiezas a banear cosas como, por ejemplo, las chozas. Fíjate, Mega Caballero, por ejemplo. Mega Caballero lo puedes cambiar por un P.E.K.K.A. Y la idea del mazo sigue siendo la misma. Algo que hace mucho daño. Y que es capaz de generar un push dentro del suyo muy fuerte. Van de Mega Caballero. Que parece ser claro que le molestaba. O al menos, contra lo que no se quiere enfrentar en la siguiente partida. Y veremos cómo se queda este duelo entre leones y monos. Que tanto espectáculo nos ha dado a lo largo de la tarde. Que empezamos a las 8. Ya son las 9 y media. Y nos iremos directamente cuando acabe. A ver el duelo entre lobos árticos y los quesos. Que suena un poquito menos épico. Que monos contra lobos. Muy monos contra leones. Sí. Sí, porque vamos a ver, ¿no? A ver quién se come aquí en este caso. Si los lobos no suelen comer queso. Pero vamos a ver si en este caso cambian un poco su dieta. De momento nos queda la última partida entre Juancho y Javier. Javier, por parte de Mad Lions. Ya está pidiendo el jugador de Mad Lions partida. Ya está retando al jugador de Emonkey. Vamos a ver si esto termina con un marcador relativamente abultado. Con un 4-1 o un poquito más ajustado. Y que parezca que han estado luchando hasta el final. Que en verdad es lo que ha sido, ¿no? Con un 3-2. Soy el único, Albertus. Soy el único que cada vez que le o dice Javier piensa en el profesor de X-Men. En el profesor Javier. Porque llevo todo el rato con ellos en la cabeza. Y como vea un cañón con ruedas, no me va a poder resistir. El profesor Javier que está con nosotros. Porque por lo general, la gente del País Vasco que se suele llamar Javier, se le llama Xavi. Nunca se le llama el nombre completo. Siempre se lo cortan. Minero por la parte derecha. Los murciélagos que van a su encuentro. Van a dar un par de mordiscitos. No sabemos si se convertirá en Batman porque no funciona así. Batman se convierte en Batman por dinero. Y por la parte derecha entra el minero. Que se va a llevar un par de collejas. Esos guardias anti-sturbios que son capaces de parar a la bandida. Primero los intercambios. Y ya aparece la choza de Juancho. Pues sí, choza otra vez por parte de Juancho. Que va a seguir entrando un poquito. Va a seguir incógnendo un poquito por parte de Javier. Quizá ese sabueso. Y vamos a ver qué nos trae. Interesante ese sabueso. Que lo acompaña un momento con un megasbirro. Vamos a ver si detrás de él va un globo. P.E.K.A. directamente en el río. No solo piensa absolutamente nada Juancho. P.E.K.A. que ya está avanzando la máquina voladora. Que no va a ser ni menos suficiente. Tiene que sacar algo. Ahí está el minero de forma defensiva. Aún así no va a ser suficiente tampoco. El veneno por parte de Juancho. Que es bueno. Y ese pega que va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Llega a dar un espadazo. Y va a llegar a dar un segundo espadazo. También. A puntito. Llevarse un tercero. No sé si es que no tenía dos guardias en rotación Xavi. O qué ha pasado. Pero. Pero. Adiós casi la tos. Debería tenerlos. Por las cartas que ha tirado. Ese último zap. Cuando tiró ese último zap. Podría haber puesto los guardias. Pero imagino que no quería perder el push para la parte derecha. Al final. No le salía nada bien al jugador. Juanchoza. Que juega aquí el jugador de Monkeys. La verdad que me gusta. Juanchoza. Debería cambiarse el nombre. Aparece el sabueso por la parte izquierda. Tiene que tirar algo para parar a la bandida. Serán los guardias. No lo tendrá para ese peca. Aparece el minero que va a empezar a cañar la torre. No hay que subestimarlo. Fíjate cómo baja la vida de la torre. 50-50. Porque aguanta mucho. Este señor de la pala. Que llevará en la mochila. No sé que llevará en la mochila. Pero bueno. Máquina voladora para acabar con esos murciélagos. Los espirros también que van a acompañar el pulso del sabueso. Van a acabar también con esa choza de duendes. Y cuando explote ese sabueso. Se quedarán algunos sabuesillos fuera del rango de viniendo zap. Para acabar con ellos. La máquina que sigue haciendo daño. Ha igualado un poquito la situación de torres. Pero ventaja amplia para los monos. Pues sí. De momento. Ventaja muy amplia para Juancho. En este caso. Se pega. Que ha destrozado la torre de la izquierda. Masino se cansa. No cesa. Y se viene otra vez otro sabueso por la parte de la izquierda. El veneno. Que es muy bueno. La bandida que va a cargar por la parte de la derecha. No la deja. Saca a esos guardias. Y veneno defensivo también. Por parte de Juancho. Para en cuanto muera ese sabueso. La choza. Que era justo ahí un poco escondida por la parte de detrás. Un poco tímida. El viniendo que ya está llegando. El tap que es muy bueno. Cambia el target. Esto va a ser torre por parte del jugador de Mad Lions. Ahí está. Y ojo que la torre la tiene a dos. Tiene que tirarla. Tiene que gastar un dinero para tirar una torre que estaba a dos. No tenía el tap. Me imagino. No tendría el ciclo. Y la torre del rey que ha sufrido también muchísimo. La torre del rey que se queda bastante tocada. De hecho es casi más interesante. O prácticamente igual de interesante. Tilarla. Aparecen los guardias. Para acabar con la bandida. Y también con ese peca. Peca que no creo que llega a tocar torre. No va a gastar ningún tipo de hechizo. Para hacer que lo haga. Abuso para la parte derecha. Junto con la máquina voladora. Aparece el menino para defenderlo. Pero el menino va a dejar bastantes abusos fuera de rango. Esbirros para acabar con esa choza. Teja que va a morir. Explotan. Como decía. Sí se quedan todos los abusos dentro del rango. Dos sobreviven. Es daño. Cintosversa torre. Se queda por debajo de los 1.200 de vida. Y la torre de la derecha. Sabía que está prácticamente intacta. El profesor. Doctor Xavier. Que va a acabar con esa torre. Ese es abuso. Que va a ser el último push. Albertus. A ver cómo lo defiende aquí Juancho. Pues ahí está. Se viene el minero. Para distraer un poquito también a la torre. El pega. Que va a hacer de las suyas. Ojo. Se le puede complicar ahora mismo. Tiene que sacar la máquina voladora. Pero no es suficiente. No tiene tropas. Este es el pega. Que va a golpear una vez. Golpea una vez. Le cambia el target. El minero. Que al final. Se lleva la torre. Xavi. Por la parte de arriba. Mucho menos. Arbirro de Mazzinaba. Aquí la voladora. Que al final. Terminan la torre. No sabía dónde poner el ojo. Alex. Estaba. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Te ha quedado un poco. No sé dónde poner el ojo, Julio. No sabía dónde poner el ojo. Al final. El pega. Que acaba muriendo. Aparecía el minero como diciendo. Hola. ¿Qué tal estás? Me quiero llevar un espadazo. Ha sido un poco como. A lo mejor a la gente. Que no se está viendo. Le pillan un poco demasiado a la joven. Pero tú. Tú. Como ya habrás jugado al guacamole. Que aparecían los topos. Y les pegas un martillazo. Fácil y sencillo. Era un juego bastante. Bastante simple. Pues era un poco esa idea. Aparecía el minero. Se llevaba el hachazo. Pero permitía que el sabueso por la derecha. Acabase con la torre. Así que. Esta última partida. Que la consigue cerrar el equipo de Mad Lions. Se la lleva Xavier. Y. Aciertas con tus predicciones. Que no has dicho nada. Y digo. Lo dirás, ¿no? En algún momento. Que ha acertado. Pone cara de ya. Pues sí. De momento. De momento. De momento 4-1, ¿no? Pues ahí está. Ahí está. Ahí ha acertado. Bueno. Es una lotería, ¿no? Ya sabemos que además. Bueno. El nivel de los equipos los conocemos. Pero bueno. Además. Como está la meta. El meta era un poquito. Clash Royale. Ya partíamos un poquito de la base. Que puede ser. De que es un juego un poquito. No voy a decir random, ¿no? Pero sí que puede pasar absolutamente todo. Y además. En este nuevo meta. Con las cartas nuevas. Que han incluido. Las cartas nuevas. Que han incluido en el juego. No digo. Sino las cartas que los jugadores están usando. Barril de esqueletos. Entre otras. Por ejemplo. Cartas un poquito raras. Pues. Te puedes esperar lo que sea. Así que. De momento 4-1. Nos vamos a ir. A la siguiente partida. Entrar en Aquesito y Artic. Y aquí yo tengo mi predicción. Pero dime la tuya primero, Alex. Yo la mía era que ganaba en Aquesito. No voy a decir nada más. No me voy a meter en marcadores. Creo que tenemos una pequeña pausa ya preparada. Para preparar el siguiente enfrentamiento. Y... Ah, bueno. De hecho tenemos la clasificación actualizada. Primero veíamos los enfrentamientos del día de hoy. Como Golden Hawks ganaba. Como lo hacía también Giants. Y como hoy. En el primer duelo del día de hoy. Maldayons hacía lo propio. Tenemos la clasificación ya actualizada. Como decíamos. Maldayons. Que por diferencia de victorias y derrotas. Se coloca por delante de LGN y de Giants. Y en Aquesito que tiene la oportunidad de subir un escalafón más. Colocarse ya con esos 12 puntos como único equipo invicto. Y mantener la distancia con sus perseguidores. Alberto. Pues sí. Vamos a ver en principio como vienen siempre un poquito con ese favoritismo. Como esa seguridad, ¿no? Ese roster que siempre nos traen. Que por cierto no lo hemos leído. Pero bueno. Luego le echamos un ojo. En principio deberían ser los chicos de Arena de Aquesito. Deberían ser los favoritos en este partido, ¿no? Necesitados de ganar puntos. Arctic sin duda. Está en la parte baja de la tabla acompañando a los otros. A Keef. Al otro equipo que está ahora mismo con cero victorias. Todo derrotas. Así que bueno. Pues vamos a ver. Arena de Aquesito que viene con un roster bastante fuerte. Alex. No sé yo si podrán hacerse los lobos de Arctic. Con este roster. Duelo de invictos contra gente con mucha necesidad. Arctic necesita puntos. Arena de Aquesito que no sabe lo que es perder. Así que. O Arena de Aquesito sigue invicto. O Arctic consigue sus primeros puntos en el marcador. Lo dicho Albertus. Vamos a hacer una pequeña pausita. Para beber un poco de agua. Para tomar un descanso. Y volvemos ya con el doble preparado. Va a ser una pausita muy corta. Y volvemos ya con ese Arctic contra el Arena de Aquesito. Nos vayáis.